A Carrusel Deportivo en las redes sociales, en Twitter, Nueva Carrusel, en Facebook, Carrusel Deportivo. Señales en directo. Entra y encuentra. Cadenaser.com. Audio First, tu portal de información y mucho más. La Cadena Ser presenta... El placer de escuchar. El motivo no importa. Hay que buscar entre los restos lo que ha sobrevivido. Nunca estamos seguros. Podríamos sentirnos de otro modo, si nuestros sentimientos son como territorios de frontera. Tantas veces perdidos, recuperados, vueltos a perder. Porque el amor no es enamorarse. Es, una y otra vez, construir el mismo patio donde escuchar el canto de los mirlos. Cuando aún es de noche, en primavera, de entre todos los pájaros, es el único canto que podría ser Schubert. Solos en la cocina, como a los 20 años, a ti y a mí, nos hace fuertes esa melodía. Más claridad, no la tuvimos nunca. Poema, Trabajos de amor. Del libro, Un asombroso invierno. Joan Margarit. 2017. Cadenaser. El placer de escuchar. Sucedió una noche, con Antonio Martínez. Desde hace 75 ediciones, la industria cinematográfica de todo el mundo tiene una cita en una ciudad del sur de Francia bañada por el Mediterráneo. He visto que vais con Medellín a Canes, o se dice Can. Canes. Pero, ¿por qué se celebra en Cannes el festival de cine? La respuesta hay que buscarla en otro famoso festival. Primero quiero ir a San Marcos. Allí cogeré el Vaporetto. La mostra de cine de Venecia había sido creada por el gobierno fascista de Mussolini. En 1938, todo el mundo esperaba que esta película que escuchamos, La gran ilusión, de Jean Renoir, ganara el primer premio. Pero este fue a parar a una película italiana y al documental Olimpiada de Leni Riefenstahl. Los franceses se marcharon furiosos del lido y decidieron entonces crear su propio festival eligiendo como sede la ciudad de Cannes. El cine clásico y sus historias en Sucedió una noche, con Antonio Martínez. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadenaser. Cadenaser. La fuerza de la voz. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Estamos ya a la vuelta porque solo quedan 8 kilómetros, pero hoy es un día muy importante en Carrusel Deportivo porque ahora mismo ha activado el canal de YouTube y se empiezan a ver las imágenes directamente ahora mismo del vestuario del Valencia. Antes de la llegada del Athletic Club, después del vestuario también de Los Leones, porque el canal de YouTube es interactivo. Sí, señor. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo donde puedes ver el calentamiento, la llegada de los jugadores del Valencia. Mira, vemos a Thierry Correia, jugador del Valencia a entrar. También a Yunus Musa. Está ahí entrando Hugo Villamón. Mira, Gallá. Gallá que había viajado con el equipo también entrando en las instalaciones de San Mamés. Todo esto lo estoy viendo en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo y también en arroba carusel. Y ojo porque luego durante el partido la imagen de Fran Guaita, de Diego González y de Iñaki Mardones para seguir el partido. ¿Por qué? Porque la radio se escucha, la radio se ve y te lo contamos en Carrusel Deportivo, ya lo sabes. Enseguida los comentaristas de este gran partido que tenemos una sorpresita, una operación retorno. Quedan 7 kilómetros para el final, Marquínez. Con el pelotón agrupado, la Alpec indefinitivamente que ha tomado las riendas han de llevar el sprint prácticamente hasta el final para ver si hoy con Tim Mardier consiguen la victoria de etapa. Va circulando bajo esa pancarta de 7 kilómetros para la línea de meta. Hacemos porra. Hombre, digo yo, ¿no? Digo. Venga, un hombre cada uno. Mauri, arranco contigo, venga. Venga, Mats Pedersen. ¡Eh! Mats Pedersen. Me la he quitado. Eh, Robert, repites. Bennet. Vale, cuadrado. Eh, Merlier. Este cambia cada día. Y yo me voy por Ackermann. ¿Y en Carrusel? Joder, me has quitado y iba a decir Ackermann, macho. No, no, no. Coge uno y no te salgas de ahí. Ackermann, que nos quiera es el hombre cabra. Chipolini, Chipolini, no salgas de ahí. Es que me han quitado a todos, macho. Pedersen lo dijiste ayer. Pedersen lo dije ayer y me lo han quitado. Pues con él, caballo ganador. ¿Puedo repetir? ¿Puedo decir Pedersen? Pedersen. Venga, por cierto. ¿Puedo repetir o no, Marquine? ¿Qué dices las reglas? Es que tengo mucha fe en Pedersen que va a ser el maillot verde. Venga, pues compartimos el jamón con Melchor. Venga, así ganamos. Esto es fácil. Y Melchor, no nos vuelvas a quitar un colegio. Es que hay 200. El vikingo. Se acabó el partido. Perdió el Chelsea 3-0, Bruno. Sí, derrota además que lleva otro regalito. Envenenado la expulsión de Coulibaly. Sí, señor. De la defensa central del Chelsea que ha visto doble amarilla y ha sido expulsado. Leeds 3-0, derrota del Chelsea. También ha perdido otro equipo del Londres. Ya ha terminado el West Ham 0-0. Brighton 2. Vámonos, Marquine, que van ya enfilados. Sí, señor. Nadie ha dicho a Merlier, ¿no? Sí, sí. Sí, a Merlier lo ha dicho Borja. Ah, vale, vale, vale. Sí, señor. Pues está currando y de qué manera precisamente su equipo para el campeón belga para que intenten levantar los brazos bajo la pancarta en la línea de meta aquí en esta localidad de Breda. Recordamos que el pelotón parte hoy desde el aeropuerto de Indóven hacia Vitoria-Gasteiz y mañana lo hará el resto prácticamente. Bueno, sobre todo la prensa hacia el aeropuerto de Bilbao porque se reanuda ya en su escenario natural la Vuelta de Iglis de España. ¿Qué hace Movistar arriba? Bueno, buscando la zona de seguridad de los tres kilómetros. Hasta los últimos tres kilómetros y nos damos cuesta. Tienen Alanda, tienen Movistar, tienen gente metida. Y a Jumbo también, ¿eh? Sí, Jumbo para Rogli. Lo tiene ahí colocadito y encima llevan a su hombre rápido adelante. O sea, que lo hacen todo de una vez. El hombre rápido que es además el hombre que viste el jersey de líder, Mike Tionis, el corredor neerlandés de ayer y que te está currando también, pasando hacia el primer puesto para tirar de la borrica, para tirar de ese pelotón enfiladísimo a menos de cinco kilómetros para la línea de meta. Es la misma imagen que ayer, ¿eh, Mauri? Por un lado el Jumbo. Por el otro lado de la carretera el equipo de Mikelán del Bahrein. Y en el centro el conjunto Movistar. Sí, y realmente vemos eso, ¿eh? Que buscan realmente pasar esa pancarta de tres kilómetros, ya que a partir de allí pues cualquier caída pues no implicaría en perder tiempo. Y vamos a ver si luego vemos como ayer ese descontrol, ¿eh? En el tramo final donde no vimos un equipo realmente potente para lanzar a su sprinter, ¿no? Vimos bastante descontrol y hoy vamos a ver si realmente hay algún equipo que realmente pueda coger realmente las riendas del pelotón y lanzar a su sprinter de una forma más clara. Es que, de verdad, ayer también estuvo currando y de qué manera durante toda la jornada la Alpeci y al final le levantaron la cartera. Y hoy se está repitiendo lo mismo. Desaparecen al final. Bora, que no le pega un palo al agua, ganó. Con Benetit tiene muchas opciones de repetir en el día de hoy. Ojo que aparece también el conjunto de la Arkea en las primeras posiciones. McLean, el corredor británico, ayer hizo puesto. Creo que, quinto, creo recordar que hizo su nombre también, que puede meterse en el sprint en el día de hoy. Tres kilómetros y medio tan solo para la línea de meta. ¿Qué pasa, Torres? Bueno, pues la verdad es que el último kilómetro solo tenemos una curva que es estrechita. La verdad es que pasa de una calle más ancha a una más estrecha. Y luego realmente va girando poquito a poco y los corredores no ven hasta 300 metros, no ven la palca. Una curva extraña y un poco mala al final. Si entran todos juntos puede haber peligro, pero la verdad es que el piso está muy bien. Sería muy difícil ya que todos lo conocen. Mira, mira, mira cómo se pone el treque para más. Epedersen eres campeón en del mundo, en la parte delantera también en del pelotón, llevándose a las primeras posiciones, corredores también en del UAE. Vemos a Ackerman y vemos también al colombiano, que es rápido, Molano también, situándose en los primeros lugares. Tenemos que haber hecho Molano, Escolián. Pero no, Molano. Nos quedamos el jamón entero y no se le ha mencionado, hombre. No, 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 que Molano va de lanzador, Molano va de lanzador, no va a disputar el sprint. A ver, te vas a... Va a hacer de lanzador a Ackerman, hombre. Una pregunta desde la ignorancia. Acabo de ver que ponía 3 kilómetros y ahora 2,900, pero no he visto que los ciclistas saben cuándo entran en los últimos kilómetros. Claro, pasan por debajo de una pangarta. Sí, pero de 3 kilómetros también. Claro. Tienen pijanillos para que se lo digan. Yo creo que está la de 20, la de 15 y luego de 10 de uno en uno. Van poniendo hasta... Vale, vale, que no la había visto. Aclarado. Sí. Uf, yo cada vez que lo hay turrali, me hace una pregunta y ahora me puedo atemplar. No, bueno, que lo estaba viendo por tele y no he visto la... No, que no había visto la pangarta. Sí, sí, encerrona, huele a encerrona, pero bueno, no ha sido así. Dos kilómetros en nada prácticamente para ese pelotón donde el Jumbo Abisma, el equipo más potente del pelotón internacional y el que tiene también el líder, el Mayotte en rojo en esta vuelta, ciclista España al frente del grupo principal. Ojo que vuelve a aparecer al vecino también por parte izquierda de la carretera. Mira, Bennett, mira, Bennett, ahí viene. Con el Mayotte en verde a rueda de dos corredores del Bora que le van a preparar el sprint. A un Bennett que ayer ganó además con muchísima suficiencia. Y ahí sacando prácticamente una bicicleta al resto de componentes. Al Pézin también para los primeros lugares de ese pelotón principal. Y adentro de los dos últimos kilómetros por la parte izquierda de la carretera, el belga, Tine Merliet, no hay un equipo que lleve el orden de... No, no, van desorganizados, es un poco lo de ayer, ¿eh? Sí, es que no hay un equipo que tenga gente suficiente. Y saben que los últimos 900 metros pega un poco de viento de cara y no quieren gastar sus correos. Todo el mundo tiene la duda, no le sobra gente. Y hemos visto que, bueno, el Alpézin pone dos hombres, pero no llevan un ritmo suficiente para estirar el pelotón. ¿Cómo se llamaba, Borja, aquel equipo de Cavendish que arrasó en el Tour? El HTC. Bueno, pues desde aquel momento no hay un equipo en el pelotón internacional que ponga tanto orden en los sprints. Antes había sido la Saeko de Cipollini y demás, pero desde que se desapareciera aquel equipo no hay nadie que ponga orden y concierto. Vienen uno de cada grupo, prácticamente, buscando la pancarta del último kilómetro. Bueno, pues el sprint que va a estar prácticamente lanzado. Alpézin, UAE por en delante, intentaban hacer también los corredores en de la Arkea. Último kilómetro, últimos en mil metros, ahí viene el giro, ¿no? Sí, ahí viene el giro a la derecha, es una carreta, pasan una carreta un pelín más estrecha y luego a 300 metros en Sancha. Bueno, ese es el de 850 metros, ahí es en Sancha, y el sprint que va a venir absolutamente lanzado. Veremos quién consigue la victoria en esta línea de meta. UAE que lo está intentando. Ahí está el Emirates para Ackerman preparando el sprint. Aparecen también los hombres del Trek Segafredo para más Pedersen. Los del Alpézin, Timer, no le veo a Bennett, no le veo a Bennett, ¿eh? Mira, no, no, no aparece Bennett, ¿eh? No aparece Bennett en los primeros lugares. Vamos a ver si remonta. El casco verde se puede ser, no sé, ahí viene Bennett. Ahí intenta subir. Ojo que el sprint absolutamente lanzado. Intenta remontar Bennett desde atrás. Viene un poco encerradito, se ha situado a ruedad del corredor del bola de arriba. Pumple que podía ser el lanzador por la parte izquierda de la Arkea también. Ojo, UAE, viene Bennett por delante. Viene Bennett, Bennett, vele que puede conseguir la victoria. Ha arreglado un poco lejos quizás, pero va a ganar, ¿eh? Bennett por delante, Bennett, 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 va. Madre mía, dale otro jamón a mi primo. Madre mía. ¡Ganosan Bennett! Con una pata, imagínate, una pata. Con una pata al corredor del bola. Segundo triunfo de etapa. Y ahora pendientes del puestómetro para ver si continúa de líder el corredor neerlandés, Mike de Unisen. El corredor del loto jumbo. Bennett con una pata. Dos de dos, Borja cuadrado para San Bennett. Pues van llegando los ciclistas. Vemos la celebración de Dalí Van Pobel, fantástico el lanzamiento del neerlandés. Los ciclistas que llegan por esta zona realmente estrecha que tenemos aquí en la línea de meta. Y la celebración, el doblete para el equipo Bora. Son las cinco de la tarde, las cuatro en Canarias. Micro abierto con Borja cuadrado por si fuera protagonista. Vamos, Juan, con la ronda. Pues mira, es una oportunidad, ¿eh? Que sales a darte un paseíto con la bicicleta por ahí, por los carrilitos del campo, cerca de la playa. Y de repente te encuentras con un punto de venta utilizado. Compra ya tu cupón o tus cupones para regalar del extra de la vida de la once. Porque ahí pueden estar los 75 premios de 400.000 euros que te están buscando. ¡Cómpralo ya! Queda media hora para el partido. Fran en la catedral. La conexión en ronda coincide con el preciso instante en el que salta a calentar el atleta. Y recordamos onces iniciales. Sale el chingurri, Valverde, Colunay, Simón bajo palos. Defensa de cuatro. Temarcos por derecha. Yuri Berchiche por izquierda. Dani Vivian, Geray Álvarez como centrales. Doble pivote para Miquel Vesga y Ollán Sancet. A la derecha Nico Williams. A la izquierda Alex Berenguer. La media punta para Iker Muniain. Arriba la Pantera Iñaki Williams. En el Valencia la gran novedad Gabriel Paulista. Mamardasvili bajo palos. Defensa de cuatro. Banda derecha Thierry. Banda izquierda Jesús Vázquez. El mencionado Gabriel. Y Diacaví como centrales. Tribote con Guillamón, Soler y Yunus. Arriba la derecha Castillejo. A la izquierda Samuel Lino. Punta de ataque para Hugo Duro. Siete y media de la tarde. Atleti con Madrid-Villarreal. Diez de la noche. Raza hacia Barcelona. Por cierto, ahora mismo en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Y también en Twitter. El calentamiento del Atleti Club con Unesimón. Y también imágenes de la grada para vivir un poquito el partido desde dentro. Y después ya enfocaremos directamente a Fran Guaita para que el partido sea un 2.0. Liga Smartman. También presentamos 28 minutos. Carlos Tartiere, el Real Oviedo, Leganés. Ambos tienen que espabilar después de una primera jornada mala. Cali González, buenas tardes. Hola Dani, hola Carrusel. Buenas tardes a todos. Ha saltado ahora mismo a calentar el Real Oviedo. Ya lo ha hecho hace unos instantes el Leganés. Como dices, ambos equipos que han perdido la primera jornada liguera. Tienen que encontrar la primera victoria de la temporada. El Oviedo afronta su segundo partido como local. Ya lo hizo el pasado fin de semana. Y en esta ocasión con muchas bajas. Un total de siete. Y hay hasta seis jugadores del filial de la convocatoria. Por parte del Leganés, Gaku se ha caído fuera de la lista. En los últimos momentos por molestias físicas. Y ya saben que Javi Hernández ha sido una baja sensible durante la semana. Se marcha cedido al Girona. Los dos que buscan el primer triunfo de esta campaña. 22-23 en segunda división. A las cinco y media arranca el fútbol en el Tartiere. Entre el Oviedo y el Leganés. Conexión vueltas y listas España. Dale, Borja. Llega Miquel, anda. Bueno, ¿cómo salimos de aquí? Bueno, Miquel, balance entonces antes de llegar a casa. Me imagino que además muy motivado, ¿no? Has llegado bien. Sí, además me estoy encontrando mejor cada día. Así que contento. Y de momento el objetivo. Decías antes de empezar la vuelta que no te veías bien. Que no te veías bien. Después de tres días, ¿vas pillando el tono? Sí, pero bueno. Hasta que no llegue la primera cuesta de verdad. No sabré dónde estoy. Mi objetivo sigue siendo pelear por una etapa. Y luego ya veremos si en la general es posible. Gracias, Miquel. Palabras de Miquel, anda. Bueno, pues Miquel, anda con Borja Cuadrado. Aprovechamos. ¿Quién ganó la etapa, Marquinez? Sam Bennett por delante de Pedersen. Que ha sido segundo. Estamos a la espera del puestómetro para saber si hay cambios o no. En el Mayuto Rojo, en el primer puesto de la clasificación general. Lo miramos ya en Fútbol Internacional. El batacazo del Chelsea, Bruno. Sí, terminado en la Premier. Leeds 3, Chelsea 0. También West Ham 0, Brighton 2. Va a empezar a las 5 y media el Newcastle, Manchester City. A la misma hora en Alemania el Bochum Bayern de Múnich. Y en Bélgica ha vuelto a marcar Ferran Jutgla. ¿Con Ferran Jutgla? Sí, victoria del Brujas por dos goles a uno. Contra el Kortrich ha marcado Jutgla, que lleva tres goles y dos asistencias en cinco partidos. ¿Qué más, Rodri? En los europeos de Roma de natación, Carlos Camacho se ha clasificado para la final de plataforma de 10 metros. Guillén Puyol, top 10 en el europeo de los 10 kilómetros. María de Valdestra, su plata ha sido décimo, primera a los 5 kilómetros. Y en tenis, torneo ATP Master 1000. Aguanta, Rodri, aguanta, Rodri, porque Borja, gran protagonista. Venga. Mira, Alejandro Valverde. Pienso, mejor no decir nada. Y bueno, bien, al final hemos salvado el día y vamos para España y bien. ¿En cuanto a la organización te refieres? ¿En cuanto al trazado a lo mejor? Están preguntando sobre ahí lo que es la organización, se está quejando. Jodas. No, no quiero decir porque me voy a calentar. ¿Pero te ha pasado algo en concreto? ¿Lo dices, Alejandro? No puede ser, no puede ser este tipo de circuitos. Yo, me parece que hemos pasado por pueblos como si hubiéramos pasado siete veces por el mismo pueblo. Yo creo que no había más pueblos para pasar ya aquí. Hoy no has tenido percance, hoy no te has caído, ¿no? No, no me he caído, pero bueno, porque controlamos increíblemente bien, pero bueno. ¿Vais a hablar con alguien de la organización? ¿Habéis hablado? No voy a hablar con nadie, con lo que he dicho ahora mismo sobra. Gracias, chicos. Alejandro Valverde. Alejandro Valverde que tiene, por lo visto, Borja, un rebote importante, ¿no? Sí, sí, muy molesto y lo ha dejado muy claro, ¿no? Decía antes justo cuando estaba metiendo el micrófono, decía algo así como, no me fastidies con otras palabras. No, no, ha dicho no me jodas. No me jodas, está claro. Vamos, no me jodas. Directamente no me jodas y eso es lo que estaba comentando, ¿no? Ayer se fue al suelo, por eso yo le preguntaba, ¿no? Por si había tenido hoy algún tipo de incidente que hubiera sido un añadido para estar molesto, pero bueno, un Alejandro Valverde que suele ser bastante comedido, pues ha expresado ahora en el micrófono de la serie bastante cómodo. Bueno, ahora lo hablamos con Robert, con Melchor, con Íñigo, puede tener mil razones, ¿eh? Pero no pasar por los pueblos, no hay más pueblos para pasar por aquí, coño, que más da que sean, pues pasar por los pueblos, ¿no? O sea, quiere decir que tendrá mil explicaciones el rebote y seguramente tenga mucha razón Alejandro en algunas cosas, pero en esa en concreto a mí no me ha quedado claro qué es lo que quería decir, más allá de que ayer el hombre pues tuvo la mala fortuna de caerse y más allá de que vemos algunas glorietas que son realmente complicadas y que se ha caído mucha gente. Bueno, lo hablamos ahora porque parece un tema interesante y si lo dice un campeón del mundo, nuestro mejor ciclista, que hay que analizarlo. Estaba rematando ahí, Rodri. Digo que en tenis, torneo ATP Master 1000 de Cincinnati, hoy la final es a las 10 y media entre Sissi Paz y Cori. Sissi Paz que ganó ayer al número uno del mundo, Daniel Meverev, y Cori ganó a Nori, que fue quien eliminó a Carlos Alcaraz en cuartos de final. Además, una medalla de última hora en los campeonatos de Europa de Piraguismo. Felicidades para Eva Barrios, que ha logrado el bronce en K15000. Nos queda estar pendientes de María Corbera en el C15000. Rematamos, Juan. A ver, que igual ya no estamos nosotros ni para correr un tour ni una vuelta, pero que dando una vuelta con la bici puedes tener la oportunidad de comprar un cupón de la extra de Navidad de la once y te lleves uno de los 75 premios de 400.000 euros que hay por ahí repartidos. Eso sí, como dice Armand. Y recuerda, que hay más de 910.000 cupones premiados en cualquier parte. Cómpralo ya, lo pilles donde lo pilles. Juega siempre responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, cada vez que juegues con la once, recuerda que eso está bien jugado. Bueno, Marquín, es tema importante. El micro de Bosca Cuadrado también ha abierto. ¿Qué ha pasado, no? Vaya cabreo tan grande de Alejandro Valverde. No sé, extraño. No sé lo que... A propósito, a fin y nuevo, lideré, ahora andamos la general. A ver, ¿quiere que le meta por autopistas también? No lo sé. No, yo creo que de lo que se quejaba Valverde es no que entre por los pueblos, sino porque hemos visto, yo también me he estado dando cuenta, pues mucha calle demasiado estrecha. A lo mejor en el mismo pueblo hay que buscar pasar por ese pueblo, por una calle más ancha, con menos peligro. Quizás sí hemos visto al final un circuito muy ratonero para una vuelta a España, para tantos corredores. Y yo creo que es de lo único que se queja, ¿no? Quizás al decir hemos pasado por todos los pueblos es... Hemos pasado por todas las rotondas y por todos los sitios estrechos que había por aquí. Yo creo que no es por los pueblos, simplemente que lo que quiere decir que yo también me he fijado que hay zonas que dan carreteras, pasos por pueblos muy estrechos. Pero eso pasa en todas las vueltas, Robert. Pasa en absoluto todas las vueltas. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí... Pero es que estas ciudades son diferentes. A Madrid, a Valencia, a España, las calles son más anchas. Aquí hay muchas calles de empedrado este de hormigón, estrechitas, con sus ceras y con sus setos, que yo creo que es de lo que se queja. Robert, hay también unas calles, unas carreteras, que son de un solo carril y ambos lados tienen el carril para las bicicletas. Sí, pero yo creo que ha sido más por los pasos, los barrenes, todo eso, y sobre todo los giros que hay con árboles. Los árboles los tienen siempre puestos con pirulos de estos para protegerlos, tal. Y yo creo que es esa estrechez de lo que se ha quejado él, no por el paso en sí por los pueblos, sino porque había zonas que yo iba viendo en la televisión y creo que Mauri lo habrá visto igual que yo. Había zonas que eran muy peligrosas y a lo mejor hay otras calles que se podía aprovechar. Yo pienso que se habrá quejado de eso. Bueno, también le vendrá el malestar, Merchor, entiendo, de la caída de ayer. ¿No le apetecerá volver a estar en tensión otra vez? Por ahí también me parece lógico, ¿no? Pero es una crítica fuerte a la organización, es evidente. Sí, yo creo que ha sido también un poco un calentón, ¿no? O sea, él realmente, pues bueno, habrá pasado quizá algún susto hoy en carrera y se le habrá complicado desde la caída de ayer y evidentemente estas zonas, que tal como ha comentado Robert, pues existen aquí, ¿no? Son carreteras algo distintas. Quizá todo lo que es los pasos por las poblaciones con esas arcenes, con esas pequeñas aísletas que hay en mitad de carretera, ha hecho pues que realmente pues los ciclistas pues tengan que estar muy intentos. Está por aquí el director Chente García, hemos hablado... Un segundito, está por aquí. A ver, Chente, un segundito. Mira, hemos hablado con Alejandro Valverde en línea de meta. Tenía un buen calentón, decía, se ha quejado del recorrido, ha dicho que no me jodas, que cómo nos podemos meter por aquí pasando seis, siete veces por los mismos pueblos. No sé, ¿tú qué has hecho el recorrido? ¿Qué has hablado con los ciclistas durante el día? No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, el recorrido es el que es en estas... Tanto en Holanda o en un país donde no sea el nuestro, pues es así. Hombre, Alejandro, pues sí que lo ha pasado un poco mal, lo ha pasado un poco mal y claro, la tensión que había en carrera y bueno, ha venido con un calentón y seguramente pues haya dicho pues esto. Pero bueno, al final hemos salvado el día, que es lo más importante. Hemos salvado el día y era uno de los objetivos salir de aquí intactos. Y bueno, ya así ha sido y ahora pues eso, vamos a relajarnos, a coger el avión e ir para Vitoria. ¿Ya venía el bala mosqueado durante la etapa o si va diciendo algo? Porque ha sido muy claro en la meta. Sí, bueno, pues Alejandro pues es normal, ¿no? Ya con... pues eso... Si le sacas de su confort, pues es normal que se caliente, ¿no? Yo creo que la mayoría de los de pelotón estaban calientes un poco con el recorrido, pues eso, hay sumas. Carreteras estrechas, velocidad, el pelotón a tope, el sprint, pues es normal que vengan todos con el calentón, pero seguramente que cuando se relaje ya pensará diferente. Pero es lo habitual, ¿no? Ya sabéis cuando venís a Holanda, a Bélgica, estos países son carreteras distintas, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro, pero seguramente haya venido con un poco el calentón, ¿sabes? De esto ya está, no es para darle más importancia. Al final ya sabemos a lo que venimos estos países, ¿no? El mobiliario urbano de estos países son completamente diferentes a donde estamos acostumbrados a correr, ¿no? En otros países, ¿no? Entonces, pues, es lo que hay. Esto es el calentón y ya está. Eso no hay que dar importancia ninguna. Venga, gracias, Chente. Vale, a vosotros. Chente García, director de Movistar. Bueno, pues está claro, Marquine, que le ha querido quitar mucho hierro a las declaraciones de su líder y una referencia y, bueno, lo achaca el calentón. Tal cual. A mí me parece que hay más que el calentón, ¿eh? Me parece, pero bueno, no sé, desde fuera lo digo, ¿eh? Sí, Mauricio también ha hecho el calentón, pero yo también estoy contigo. A mí, ¿sabes lo que pasa? Esa es la que cuando criticas hay que criticar siempre. Hay muchas veces, por ejemplo, cuando corres un Tour de Francia que la gente se calla y la gente no levanta la voz ni dice esta boca es mía. Y no lo sé qué razones tendría el propio Valverde, pero no lo sé. A mí no, 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 no. Es que no me ha parecido primero tan grave ahora el que ha corrido en biciseles. Yo ahí no tengo que decir nada, ¿eh? Aquí las carreteras todas tienen, todas las calles tienen el carril bici, uno a cada lado, se estrechan mal y está claro. Yo creo que se quejaba de eso. Pero si Valverde está cansado de correr. Valverde, de correr y de ganar, es lo que iba a decir. Cansado de ganar aquí en Bélgica, en Holanda. Sí, lo que pasa es que hoy ha sido una etapa que, bueno, ayer tuvo la caída, por lo que hablamos. Aparte que por donde han ido es estrecho, a lo mejor han pasado por más pueblos que en otras carreras y bueno, y el calentón se ha juntado todo un poco. Alejandro se le permite todo porque es el rey, ya está. Pero bueno, que si ha ocurrido ahora Melchor tenemos que analizarlo. Es decir, ha sido ahora mismo. Sí, no, desde luego, pero yo estoy un poco más en general que ha sido pues por algún susto que habrá tenido en carrera y que realmente pues bueno, el calentón de llegar y de quizá pues no esperarse pues todo el cruce y contracruce que ha habido pues en ese tramo final, ¿no? Y eso pues le habrá molestado y sin más se ha manifestado como lo hemos oído. Vosotros que habéis estado ahí abajo, ¿se pasa miedo o ese respeto? ¿Cómo definiríais este tipo de carreteras cuando estáis ahí a 60 por hora? Pasas miedo. La verdad es que cuando vas allí a bloque y tienes que intentar no quedarte cortado porque ya hemos visto los latigazos que hay y tienes que intentar minimizar la distancia. Pero luego pues hay algún pequeño bandazo porque hay alguna pequeña isleta y realmente te asustas, ¿no? Y a veces pegas unos juramentos brutales porque es el susto que te has llevado y te cagas en todo en ese momento y te sale y el de adelante igual dice, joder, si yo me he asustado igual que tú, queriendo decir, no me riñas, ¿no? Que a mí me ha pasado a mí, pero es que tú no te has aguantado y has pegado un juramento del copón, ¿no? Bueno, así queda la cosa. En cualquier caso, atención a la propuesta que tienen los ESPE para el asunto de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a aprovechar pues la Vuelta Ciclista a España y hemos querido abrir una especie de espacio comercial patrocinado por la Vuelta de la mano de nuestro amigo Gunillo Bombismar, que está con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Productos para los ciclistas, que son muchos los que nos están escuchando. ¡Vamos, Bala! Venga, vamos. Atención ciclistas, que hoy os traigo un elemento imprescindible para vuestras carreras. A ver. ¿Cuántas veces habréis vislumbrado la meta en la otananza y a la hora de sprintar os han fallado las fuerzas, ¿eh? Vale. ¿Os habéis quedado ahí con el cagancho? Muchas, ¿no? Muchísimas. Mucha, mucha. Pues bien, ahora eso se va a acabar gracias a la fusta para bicicletas. La fusta para bicicletas. Exacto, sí. Me gusta mucho esto, Gunillo. Claro, mira, azotando a la bicicleta con esta fusta conseguirá un plus de fuerza y cruzará el primero la meta. Vale. Más caballos. Vale, es probable que al día siguiente salga de la noticia como un gilipollas dándole palo a una bici. Puede ser. ¿Pero qué importa eso cuando hay en juego una gallina o una garrafa de aceite? Nada. Nada, hombre, nada. Venga, recuerda ciclista, fusta de la empresa El Galope. Fusta de El Galope. Rechaza imitaciones ya disponible en tu estanco habitual y en supermercados al lado de Los Lácteos. Vale, las fustas, El Galope. También sirve para cruzarle usted la cara, ¿no? Por ejemplo. También. Y quien te caiga cuando te pones allí en el pelotón que te da rabia. Quita. 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 Quita, tira. Gunillo Bombismarck estará por aquí vendiendo más productos. Solo Gunillo. O sea, no te vas a librar de ello. ¿Dónde puedo rellenar esto? Aquí encerramos mañana viaje, ¿no? Sí, mañana por la noche salimos nosotros a las nueve menos algo de la noche en un avión desde Ámsterdam hasta Bilbao. Que lo vamos a coger en fiestas. Están aquí con ganas estos. Y se va a reanudar la vuelta el martes con una etapa entre Vitoria-Gasteiz y La Guardia. Uno de los lugares más chulos ahí que hay de la Rioja-La Besa. Es espectacular La Guardia. Y que Eduardo Alfini, este corredor italiano, que es un buen contrarrelojista, sin más, que no tiene quizá una etapa en Noruega y una Gran Bretaña, no tiene un palmarés importante, es el nuevo líder, el nuevo mayor rojo de la clasificación general de la Vuelta Ciclista-España. Tres días maravillosos de verdad en los Países Bajos, pero ahora volvemos a casa. Bueno, Aitu, ya era tiempo para el turismo, para el turisteo, para que se tomen cervezas caritas y luego quejarse en antena. Eso es, de 21 días a ver si trabajan un par de ellos bien. Oye, Aitu, ¿has visto cómo resoplaba a Borja cuadrado cuando ha ido corriendo detrás? Sí, sí, sí. No está en forma, no está fino, ¿eh? Me gustaría saber las noches y descansa. Sí, es hombre de tres semanas. Un abrazo, gracias Marquinez. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, Chor, Cabrera, Borja! Enseguida también estaremos como protagonista. La Vuelta Ciclista en la serie, enseguida, ¡la Liga! Carrusel Deportivo. Dani Garrido. En Correos seguimos en Continui. Y seguimos apoyando el deporte español. Y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta. Y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan. Y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte. Y el podium para cuando ganan. Y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en Continui. Te escapas a Formentera. Tu avión aterriza ocho minutos antes y ocho pasajeros aplauden. Te pasas al pareo y en la octava calita conoces ocho sirenas con las que ves el sunset a las 8.58. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat León por ocho euros al día con MyRending y entrada de 6.972 euros. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es. Toda la liga, toda la Champions, todo el fútbol. Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. ¿Y tú? ¿Preparado, no? Siempre, ¿eh? ¿Always? Son las 5.16. La catedral ya preparada y tal. Entonces, hoy hay comentarista… ¿Se podría decir nuevo? ¿Operación Retorno? Ah, bueno… Ya retornó en su día, en su día ya retornó el Atleti. Uy, madre. Sí. Ay, madre. Tú le has conocido con un término, en estos tres años y pico, muy duro. Muy duro. Pero, pero… Sí. Pero real, seguramente. Roma no paga, ¿eh? Real, real, real. ¿Te voy a recordar el término? Sí, traidor. Traidor. Si es el que yo creo, traidor. Es que he sido carne de mi carne. Puede el aludido simplemente saludar en antena, por favor. Adelante. Sí, la criatura. Hola, ¿qué tal? Eso de carne de mi carne no se lo cree nadie. Vale. Ha dicho hola, hola, ¿qué tal? Es un hombre que se ha quitado ya el traje y corbata. Ya no, Michael, ya no hay que respetarle tanto como cuando era un director deportivo. No de la misma manera. Ya no es elegante. ¿Cómo va vestido hoy el aludido? Que lo diga, por favor. ¿Cómo va vestido? A ver. Por fin, sin corbata. Por fin, por fin, sí. Con un polo. No voy a decir el color porque seguro que ya empieza a liar. A zupi-tupo. A zupi-tupo. No. Blanco. Un aplauso en Carusel Deportivo para el hombre que hoy retorna, un amigo nuestro. Le queremos un montón. Con Rafael Alcordo Martínez. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué pasa, tropa? ¿Cómo vas? ¿Qué tal te va? ¿Cómo habéis envejecido tres años y medio? Los he visto en fotos. Algunos se tienen que cuidar más. Tú has encanado bastante. Sí, sí. A ti te ha salido mucha cana. El despacho, el verde, las negociaciones, están dos ganitas. La responsabilidad, claro. Me he encanado y he adelgazado. Pero no del deporte que he hecho, de todo lo que he tenido que pensar. Ay, ay. Bueno, Rafael, ya lo hablaremos más pausadamente porque vamos al partido. Pero supongo que contento también, ¿no? Con los añitos que has hecho con el Atleti. Regeneración, buenos jugadores, una plantilla asentada. Títulos, Supercopa, finales de Copa del Rey. Un acierto también cuando tiene que darse el cambio en el banquillo. Creo que más allá de historias y cosas que te hubiera gustado quizá en el momento determinado hacer mejor. Pero tienes que estar muy contento, ¿no? ¿O qué? Hombre, estoy contento porque lo importante es que el Atleti en estos tres años y medio ha peleado por entrar en Europa, que es siempre el objetivo. Y es verdad que, bueno, pues han subido, creo que han sido 12 chavales al primer equipo. De los 12, creo que 10 jugando partidos. No debutar y desaparecer. Con lo cual, como ya dije en su momento, creo que hemos hecho un trabajo del que estamos contentos, la verdad. Rafa, ¿se pasa peor cuando se es jugador, cuando se es director deportivo, como mero aficionado? Ahora en la radio, ¿dónde se pasa peor? No, no, se pasa muy mal el director deportivo porque sientes una responsabilidad detrás muy, muy, muy intensa. Y además, hagas lo que hagas, te va a caer leña, con lo cual es muy divertido. Pero bueno, está bien. Bueno, desde aquí con Rafa y enviarle un abrazo a Andoni Llarza, Joseba Aguirre, toda esa gente buena que ha estado durante tanto tiempo. Y tú, entonces, algo que decirle, algo que recriminarle duramente a un hombre al que, siendo un gran central, le has tirado tú muchas porritas, mucho caño y tal y cual. A ver, ya sabes que estamos en una casa que es magnánima. Sí, y que perdona, y que perdona. Y que perdona, hay que olvidar el pasado, ha vuelto a la casa del padre y seguro que va a triunfar. Oye, pero ¿cómo ha ganado vocabulario y turral de magnánimo? ¡Calla, cállate! ¿Cuánto has leído estos años? No, apuesto a correr en marcha, apuesto a correr en marcha. No te voy a cañar, tengo aquí el ordenador y he puesto la palabra porque si no, no me iba a salir. Ok, ok. Pues con Rafael Cortá, que es un auténtico placer, como siempre, que esté con nosotros. Con Fran Guaita, con Diego González, con el Capitán Trashorras. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Robert. Muy buenas tardes, Carroset. Se viene, Robert, partido bonito, ¿eh? Partido bonito, el atlete que tiene que rendir, que tiene que mejorar el primer día. Y la Valencia que ya ganó con Gattuso en la primera jornada. Sí, sí, para mí uno de los partidos más bonitos de la jornada, sin duda. Sí que hay algún cambio en el Atleti, pues bueno, pues con Williams en la punta de ataque. Yo creo que intentará buscar un poquito esa espalda tan adelantada que vimos sobre todo en la primera parte del equipo de Gattuso, ante un Valencia que creo que mostró muy buenas sensaciones. A Robert no le decimos lo guapo que está y todo eso. No, 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 no. Cuando coja un gran banquillo, cuando coja en su día, entre el Lugo, lo que sea, y esté tres años y nos deje tirados y luego vuelva, ahí ya es lo que pasa. Ahí siguen los amistosos, ayer tuve un amistoso. ¿Qué tal fue, qué tal fue, Robert, ayer? Bueno, el amistoso no muy bien, pero bueno, la pretemporada está para eso. Muchas veces sale bien, otras no, lo importante es la liga. Mira, Rafa, que se nos ha hecho entrenador del Lugo B ahora. Rafa, otra sorra, ¿qué te parece? A ver, pero a Robert ya se le veía desde hace tiempo, ya en el campo parecía un entrenador. Rafita, tú cuentas conmigo, cuando quieras, tú me llamas y ahí voy. Ambos, por cierto, y tú muy protestores en el campo, tanto Rafa como otras sorras. ¿Quién es más protestón? No, no, no eran de protestar. No, 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 no eran de protestar. A mí Rafa me salvó de una de escándalo. ¿Cuál? La he contado mil veces ya. La he contado mil veces, pero es que sí, es que es el primer año mío, yo pito un Atlético Madrid, Real Madrid, expulso a Miljatovic, me cago en 10 y me vienen todos los del Madrid, me viene Hierro, me viene Sidor, y de repente veo a Rafa Alcorta corriendo desde lejos y yo por dentro. No lo matéis, no lo matéis. Pero corre más, me cago, me cago más. Y ahí vino ese albó de, venga, venga, vamos a jugar, vamos a jugar. Qué bueno, qué bueno. Es una historia que le va a hacer gracia a Rafa y que nos ha llamado mucho la atención y es que los años van pasando para todo el mundo. ¿Qué pasó ayer en un partido muy determinado, Escobría Alcorta? Bueno, se están preparando los equipos de federación para la nueva temporada. Ayer se jugó un amistoso entre Sociedad Deportiva Logroñés y el filial del Alavés que terminó con empate a uno y se da la circunstancia de que en la Sociedad Deportiva Logroñés se encontraba César Caneda, 44 años, el jugador con más partidos entre primera, segunda y segunda B de todo el fútbol español, 813, central, y en el equipo rival, en su día, y en el equipo rival, en el fútbol alavés, estaba Aritz, 19 años, central, hijo de César. Uy, madre. Se enfrentaron en ese partido, en una cosa que no suele suceder muy a menudo. ¿Engancharon algo? César con sus 44 años, Aritz con sus 19 años, como son centrales, se cruzarían poco. A un córner. A un córner. Un codazo. No, 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 pero bueno, que es una historia muy curiosa que se dio ayer en la preparación de la César Caneda. Gran César Caneda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos con Rafa Alcorta. En su día hubo un cambio, cuando debutaste, entraste por Rafa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue un debut un poco agrio porque perdimos, pero la verdad es que se me quedó grabado el hecho de sustituir a mi ídolo. 22 de febrero del 98, 3-0 ante el deporte. César, 44 palos ya, pero en perfecto estado de revista, ¿no? Bueno, bueno, ahí andamos, ahí andamos. La verdad es que disfrutando mucho de, bueno, de esta profesión, que la verdad es que es una gozada y, bueno, pues cada día que me levanto a la mañana, pues eso, pienso lo afortunado que soy y que puedo seguir disfrutando de esto. Oye, César, Aritz Caneda tiene mucho de ti como defensor. Pues, fíjate, mide 1,90, está mucho más fuerte que yo y, evidentemente, pues cosas que se fija de, bueno, pues de prácticamente de todos los jugadores que son sus ídolos, pero bueno, de mí, pues quizá la constancia y el trabajo que la verdad es que es lo que más le saco de él. Central Aritz Caneda, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Tendrías un respeto con el light a los corners y tal, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, no, hay que respetar los rangos siempre. No le meterías el codo, un pellizquito, estas cosas, eso no, ¿no? No, no, a él no, a sus compañeros sí, pero a él no. Oye, qué especial tiene que ser jugar con Aita, ¿no? Es un partido pretemporada que ya se dará igual oficialmente, ¿no? Pero tiene que ser algo muy bonito, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde pequeño soñando con ello, de jugar con él en el jardín, o sea que muy, muy contento. César, ¿llegas a imaginar algún día en tu carrera cuando ves al chaval crecer, no sé, tiene 10, 11, 11 años y tú ya ves que tu carrera puede ser longeva, has tenido suerte, te has preparado físicamente perfecto, que has llegado a soñar con jugar algún día con tu hijo? O sea, ¿en algún momento lo llegaste a pensar? Bueno, al final con él iba a ser complicado, pero bueno, en contra, el año pasado, bueno, pues cuando al final empieza a entrenar con el filial y así, pues siempre comentábamos en casa, ¿no? La posibilidad de que llegase ese momento y la verdad es que, mira, el año pasado estuvimos a puntito y este año, pues por suerte le ofrecieron la posibilidad de ir con el filial y bueno, pues surgió el momento de compartir unos minutillos ahí en el verde. Rafa, te han salido buenos, ¿eh? Los chavales. Mira, primero le voy a saludar a César porque César es un... Primero la jerarquía, Rafa, muy bien. Mira, César es un tío espectacular, es un tío que es un gran profesional, que te tiene que gustar mucho el fútbol, de verdad, para aguantar pretemporada tras pretemporada. Yo lo de jugar durante el año, bien, pero las pretemporadas con 44 años, la leche. Y luego a Ricci yo lo he visto porque mi trabajo es verle y hemos tenido informes de él, obviamente, en Lezama, no tiene nada que ver con César, es mucho más alto, es más grande, muy ganador también de duelos por arriba y tiene un buen futuro. Y luego, además, su tío es Aitorocio, con lo cual ahí tiene mucho que aprender, ¿eh? Joder, lo tiene todo ganado. Sí, sí. Se parece más a Aitorocio por planta que a su padre, por cierto. ¿Y ese palo, Rafa César, qué? ¿Ese palo, tan, tan, tan? Eso no. No, no, es normal, es normal. Hay que aceptar las críticas y más cuando vienen de gente tan grande como Rafa. Bueno, pues César, un profesional absolutamente impecable, un hombre de fútbol al que conocimos hace mucho tiempo y Aritz que, teniéndose Aita y esos buenos consejeros, seguro que tiene carrera muy grande por delante. César, Aritz, un abrazo muy grande a los dos y que podáis cumplir vuestro sueño de jugar muchos más partidos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, César y Palaritz, una buena familia. Qué bueno. De las Heras Canedas, sí, sí, una historia muy, muy bonita. Y ha pasado una muy mala semana y completamos el elenco de comentaristas para este Atleti Valencia. Nuestro querido Javier Subirats, que esta semana ha perdido a lo más bonito que hay en la vida, que es su madre, a Javiera, con 101 años de edad, de la que ha hablado un montón durante tanto tiempo en Carrusel Deportivo y, bueno, pues es una noticia dolorosa, sin duda, y malas horas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Toda la familia de Carrusel te acompañamos en el sentimiento, que lo sentimos mucho, porque, claro, perder una madre, tenga la edad que tenga, por fortuna tu madre ha sido 101 años, pero es difícil, Javi, ¿verdad? Sí, es difícil, pero, bueno, he tenido el apoyo, os doy las gracias, el apoyo de todos vosotros y, bueno, ella, la verdad, efectivamente ha tenido una vida muy longeva, ha estado con nosotros, con los hijos hasta el último momento y no ha dado prácticamente guerra, o sea, que es ley de vida, porque eran casi, faltaban tres meses para 102 años, o sea, que, nada, que pronto se reúna donde sea con mi padre y, nada, y que tenga, que le pase lo mejor en la vida. ¿Iba a verte al fútbol, Javiera? ¿O pasaba mal el momento si se quedaba en casa? No, no, sí que iban, sí, cuando jugaban al Valencia tenían dos pases, mi padre y mi madre, y siempre iban a verme, sí, sí, sí. ¿Te escuchaba la radio de vez en cuando, o eso ya no? Sí, sí, la radio también, la radio también le gustaba, siempre cuando, cualquier cosa que voy a salir yo, a ella le gusta, le gusta estar oyéndolo y, bueno, normal, es lo normal, creo yo, de casi todas las madres. Estaba pensando que habrá sido bisabuela, si no tatarabuela, ¿no? Sí, sí, tatarabuela también, sí, sí, sí. Qué grande, pues un beso, Javi, muy grande para ti, para toda tu familia y siempre recordaremos a Javiera, que nos ha dejado con 101 años de edad. Enseguida la ronda a Treti y Valencia, con Rafa Alcorta, con Javi, con Trasorras, con Bruno, con Escorial, y tú va a pitar Soto Grado y Medier Jiménez en el bar. Bueno, pues vamos a ver cómo afronta este año, ya cuarto año, árbitro veterano internacional de hace un par de años y a ver si mejora, sobre todo, en el aspecto disciplinario. Pues que tenga suerte, qué momento, Diego Inalámbrico, tan bonito ahora mismo en la catedral. Sí, porque ahí está Iker Muniain al lado, pues, ¿qué voy a decir? Dios, está José Ángel Iriba. Dios. Y está Susa Eta ahí recibiendo la distinción, su partido 501 en el día de hoy, y ahí está el reconocimiento del Atlético, de la afición y un Iker Muniain que no cabe en sí mismo. La foto era de rigor y el público Iker Iker, 501 partidos, nada más y nada menos. Susa Eta es el siguiente, con 507, el que tiene por delante ese dato para batir Iker Muniain durante toda esta temporada. Palabras mayores, 500 partidos, va a comenzar el partido, 5 y media, 4 y media en Canarias, Juan, la ronda en Carrusel. Pues una tarde estupenda, para venir de vuelta a casita en el coche, escuchando Carrusel Deportivo, disfrutando del deporte, del fútbol, ¿qué más quieres? Y en cualquier momento, notas un poquito de cansancio, haz una paradita, que ahí puede que te encuentres con el cupón que puede cambiar tu vida, la de toda la familia. Porque hay mucho cupón premiado repartido por todas partes, del extra de Navidad, de la OCE. ¡Viva Fran! Ya se apagó el estuendo de la Chalaparta, ya se cayó totalmente el alma, viendo la imagen preciosa de Iker Ibar, que marca el susaleta con Iker Muniain, entra el club de los seis, junto a Cheturrojo, Joseba Echeverría y Andorina Ola. Ahora el fútbol, ahora va a arrancar el partido, ya mira las porterías, Soto Grado, ya va a arrancar en Carrusel, este Athletic Valencia. Y en el canal oficial de YouTube de Carrusel Deportivo, con la imagen ya de Fran White y del resto de la cabina, pupitre de retransmisión de Carrusel Deportivo, a punto de comenzar el primero de los choques del día. Además recordamos, siete y media, Atlético Madrid, Villarreal, diez de la noche, reasocia a Barça en el Real de Arena Liga, Smart Bank comenzó, no lo hace en el Carros de Artierre Cali. Ha comenzado el partido, primeros 30 segundos de encuentro, el balón en movimiento que lo ha puesto Leganés, Oviedo cero, Leganés cero, Carlos Tartier, ambiente espectacular, 25 grados de temperatura. Estamos en ronda pero comienza la catedral, Fran. Eso es, ha arrancado el partido con un balón largo, que tuvo que tapar Gabriel Paulista, hay lateral para el Valencia, ya rueda las pelotas en la catedral. Internacional, Bruno. Arrancó el partido también entre Newcastle y Manchester City, recordamos que juega Bernardo Silva como titular, acompañando a Hall, en la delantera del equipo de Guardiola, acaba de empezar el partido, como también lo ha hecho en Alemania, el Bochum Bayern, de momento también empate a cero. Más Rodri. Seguimos sumando medallas en el europeo de piragüismo en Múnich, María Corbera, campeona de Europa en C15.000, acaba de ganar su tercera medalla en este europeo y España cierra con 13 medallas, 4 euros, 6 platas y 3 bronces. Muy bien, cerramos ronda, Juan. Te traes un montón de recuerdos preciosos, maravillosos, un montón de sensaciones, de sabores. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué gusto dan las vacaciones! Pero lo mejor es que si te traes el cupón extra de Navidad de la 11, la cosa puede mejorar y mucho, porque hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados repartidos por todas partes. Si te vuelves sin él, igual pierdes la oportunidad y puede que toque ahí, por donde has pasado o por donde has estado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, cada vez que juegues con la 11, recuerda que eso está bien jugado. ¡Guaita! Viene Berenguer, Berenguer al punto de penalti, Diakabí. El rechace le cae a Sancet. ¡Ha tapado Guillamón! La primera del Atlético. La subida en mando izquierda. Combinaron bien Yuri Barchichi y Ales Berenguer. El centro al punto de penalti. Metió la cabeza a Mukhtar Diakabí. Viene el segundo de la del Atlético. Tiene que tapar ahí Gabriel Paulista. Lateral para el Valencia. ¡Cómo ha arrancado el partido, González! Pues ahora mismo con unas 40.000 espectadores, 40.000 albas en Salmamés. Repito, muchas de ellas también de Valencia, que habrá cerca de un millar. Ya estarán aquí viendo este partido. Ambiente fantástico. Luce el sol. En Salmamés juegan los dos equipos. Para Rafa el corta. Nico Williams por derecha. Arriba. Ayer decía Valverde que lo quiere probar por derecha. Y arriba en ataque. Iñaki Williams es Rafa el delantero del Atlético. Yo creo que Iñaki es mucho más determinante del delantero centro. Creo que hace mucho más daño a las defensas contrarias. Evidentemente por banda le da profundidad. Y tiene un buen pase. Pero yo creo que el año pasado ya demostró que hizo un muy buen año. Además está en muy buen estado de forma. Y creo que si les preguntas a los centrales si le prefieren de delantero centro extremo, seguro que dicen que quieren que se vaya a la banda. Yo creo que hoy es una buena decisión la que ha tomado Ernesto. Tiene falta el Valencia. Es en campo del Atlético en el carril derecho. En la zona de influencia de Tierrico Reyes y Samu Castillejo. Viene a la corta para la pelota el capitán del Valencia. El niño maravilla Carlos Soler. El capitán en el campo. El otro está en la grada. Ha venido a Valencia. Capitán allá cumpliendo hoy el segundo de los cuatro partidos de sanción que todavía cuelgan de la temporada pasada. La falta para el Valencia. Solamente pone Unai Simón en la barrera a Les Berenguer. Va Carlos que levanta el brazo derecho. Va a poner al Valencia el punto de penalti. Ahí salta Nadia Cabí. Salta más Geray. La segunda jugada para Jesús Vázquez. Tiene que su papá, Braulio, al director deportivo de Asuna. Viéndolo en tribuna. Centra Junos al punto de penalti. Rechaza bien Dani Vivian. Viene la contra del Athletic. El partido no para. El partido no tiene descanso. Es Muniain. Combina bien para Nico. Ojo Nico Williams. Pasa la divisoria. Le encima Jesús Vázquez. Larga la pelota a la espalda de Gabriel Paulista. Estuvo vivo para tapar Junos Musa. La segunda acción al suelo de Miquel Belga. La gana de escapar a Muniain. ¡Ay, qué buena de Muniain! Berenguer, Berenguer, Berenguer! Mamardasvili. Y Nico fuera. Ha perdonado el de Barañain. Ha perdonado a Alex Berenguer. Solo, 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 solo. En el punto de penalti. Era una maravilla el pase por dentro de Iker Muniain. Paró el tiempo Alex Berenguer. Se agigantó Mamardasvili uno por uno. En el mano a mano. Ha tenido la primera el Athletic, Diego. Pues es lo que estamos masticando durante toda la semana, ¿no? La falta de gol del conjunto rojiblanca. Y acabamos de ver ahora mismo la primera. La ha tenido Berenguer. No ha ido dentro. Va a necesitar muchas el Athletic para meter un gol. Pero fíjate que es seguramente Robert el futbolista del Athletic que menos oportunidades necesita para hacer gol. El pase es una maravilla de Iker Muniain y le ha puesto cara a cara. Hay que darle también Robert Merito al portero del Valencia, claro. Exactamente, pero fíjate que te lo comentaba antes de empezar el partido. La defensa tan adelantada del Valencia y muchas veces erróneamente porque el balón no está apretado, ¿no? Entonces yo creo que en este caso Valverde intuía que podía ser así. Y claro, con Nico y sobre todo con Williams en la punta de ataque, como tenga un poquito de espacio, les puede hacer mucho daño. Bueno, ya sabes, canal de YouTube de Carusel Deportivo. Ahí ves a Guaita, ves a Diego, también en arroba carusel. Y vamos a aprovechar para saludar a la gente que está sincronizando el audio de Carusel con la opción A3 de audio en Movistar y en la Liga TV. Además, la visión de la cabina de Carusel Deportivo también se van a asomar por ahí en Salman Mest. Guaita, Diego, Iñaki Mardones en el Real Arena de Anoeta. También con Luis Flaqué, con Adrián Alves, con Ramajo y con David Sánchez. Ya lo sabes, sigue el partido por la Liga TV y sintoniza la locución de Carusel Deportivo. Ahí estaremos, saca de esquina para la Treti. Eso es, crecía Óscar de Marcos, el de la Guardia en banda derecha. Despeje defectuoso a la defensa del Valencia. Y atruenan las palmas en la catedral. Y viene el saque de esquina para la Atlético. La pone Muniá en punto de penalti. A ver la pelota muerta, Yuri. En segunda acción llegaba Iñaki Williams. Había fuera de juego, marca el asistente. Ahí fuera de juego. Pero cada pelota lateral del Atlético es peligro. Es un flan el Valencia en defensa. Ya gana el City, ya gana también el Bayern, Bruno. Gol de Gundogan para el Manchester City. La asistencia es de Bernardo Silva. Desde el sector derecho controla. Tiene todo el tiempo del Mundial Internacional Alemán para marcar dentro del área. En mi caso, el 0-0 Manchester City. Un igualazo del Héroe Sané para adelantar al Bayern. 5 de la primera, Bochum 0-1. Bueno, es un arranque, seguramente, está claro Javi, mejor del Atleti. Más presionante. Está costando más al Valencia. Sí, el Valencia tiene su idea, ¿no? Y la quiere plasmar en el terreno de juego. Pero está el Atleti muy fuerte, con una presión muy grande. Y efectivamente, pero no ha renunciado a su idea de jugar adelantado. Pero eso le puede crear problemas en defensa, efectivamente. Sale el equipo de Gattuso. Viene el Valencia por la derecha. Eso es. La pelota filtrada. Al centro. Para Samu Castillejo. El malacitano gira sobre sí mismo. Entrega para Carlos Soler. Quiere parar un poquito el partido el Valencia. Ahora quiere respirar con la pelota el equipo de Gattuso. Esta es la propuesta del Valencia. Un cambio tremendo con respecto al Valencia de Bordalás. Como ayer decía el Chingurri Valverde. Ha cambiado mucho el Valencia. Que quiere la pelota. Que adelanta mucho la defensa. Tiene que apoyarse atrás. Samuel Lino. En Giorgi Mamardas Viri. El de Tiflis. Sale del área. Juegan corto para Gabriel Paulista. Abría a la derecha. Está solo Tierrico Reia. Se apoya atrás en Carlos Soler. Que cuando ve que el equipo tiene problemas para llegar arriba. Se incrusta atrás entre Guillamón y los centrales. Pelota para Gabriel Paulista. Campo propio. Sigue sin encontrar un pase de calidad el Valencia. Ahí para batir la presión en bloque alto del Atletic. Recibe Castillejo. Rasea bien de cara para Hugo Duro. Entrega para Correia que va a centrar al segundo palo. Está solo Samuel Lino. Va pasada, va pasada. La va a pinchar Yunus Musa. Fuera del área. Parte izquierda. Le cuesta el control a Yunus. Va uno por uno con Nico Williams. Ataca el Valencia por el flanco izquierdo. El centro de Yunus. Segundo palo. Unai Simón sin dificultades. De momento también parece Frank que le gana a Yunus la partida a Nico González. Bueno, supongo que Gattus habrá pretendido la continuidad después de la victoria del primer día. Eso es. Le gustó el equipo. Además, le gustó el tribote el otro día contra el Girona. Defendió el Valencia con 10 en la segunda parte por la expulsión de Somart. Y no ha querido tocarlo. Aunque está muy contento con Nico. Por cierto, el papá de Nico lo tenemos aquí debajo en la fila de papás importantes. Ahí está, efectivamente, en esa fila donde están prácticamente todos los familiares de los jugadores de uno y otro equipo. Está Braulio Vázquez, el padre de Jesús, el director deportivo de Osasuna. Y está Frank González. Frank no era malo, ¿no, Rafa? Vaya clase, ¿eh? Sí, sí. Frank era buen pelotero. No era el que más se reía. No, no. Correr hacia atrás le costaba un poco más, pero hacia adelante... Una zurda fantástica. Y adelante era muy bueno. Muy bueno. Veíamos aquí que no paraban de hacerse fotos con alguien y al final... ¿Quiénes? ¿Quiénes? Frank, si no se hace 100 fotos, se ha hecho 100 fotos, lo menos, en la previa del partido. ¿Está bien conservado o qué? Está perfecto. Bueno, alguna cana como Alcorta. Sí, pero está fino, ¿no? Pero tiene pelo. Pero francamente bien. Para algunos es una bendición poder tener canas. Me gustaría a mí. Y pelo. Viene Diacaví. Diacaví complicándose, como es habitual, con balón. La pelota atrás para Gabriel Paulista. Y le presionará en bloque alto al Atlético. Sale bien Thierry Correia, progresando ahí con Mikel Vesga. Ojo al portugués de Amadora, que gana campo del Atlético. Toca en corto para Samu Castillejo. Progresa el Valencia con Carlos Soler. Thierry Correia la frontal. Es Samuel Lino que le va a pegar con la derecha. ¡Samuel Lino! ¡Fuera! Es una clásica de Samuel Lino, del brasileño de Santo André. De fuera para adentro, en diagonal. Buscar la frontal. El golpeo de segunda línea. Y este es el Valencia de Gattuso. Esto es asociarse, jugar mucho en campo contrario. Para mí le faltan artistas, le faltan futbolistas. Pero esta jugada plasma la idea. Salir con la pelota controlada, nada de pelotazos. Y llegar a campo contrario. Y un buen arranque Javi ahí de Thierry Correia. Que habitualmente es címido, pero está lo ha hecho bien. Sí, sí. Ha arrancado bien, ha cambiado el ritmo. Ha dejado atrás al jugador del Atlético. Y bueno, ha creado una superioridad ahí. Que bueno, al final Lino tenía una buena posición, pero ha golpeado mal. Golpeo raro. 10 de la primera parte, empate a cero. Para aquí son los 10 primeros minutos de partido en Oviedo, Cali. De momento bastante igualado en cuanto a la posesión se refiere. Pero sí una ocasión para el raro Vido. Tras un saque de esquina, Marcelo envió el balón a las manos de Dani Jiménez. De momento, minuto 10 de partido en el tertero. Vido, cero, le gané este. Espabila el Valencia, Guaita. Está jugando mucho en campo del Atleti. Después del susto tremendo. Que le dio Munián y Berenguerma a Vardasvili. El cambio de orientación que es bueno. De Diacaví para Castillejo. Castillejo para Correia que va a centrar. La pone atrás, al suelo para tapar. Yuri Berchiche. Estuvo bravo ahí el de Zarauz. En la ayuda de Álex Berenguer. Tratando de impedir el saque de banda. Que será finalmente para el Valencia. Buena ayuda de Berenguer. El de Zarauz y pelota para el Valencia. Está jugando Castillejo. La tarascada abajo de Berenguer. Se enfada Berenguer con el árbitro. Falta a favor del Valencia. Diego se enfada Berenguer pero lo tocó abajo Castillejo. Se enfada más porque no le ha invitado el anterior a él. Creo yo. Y eso es un poco lo que le ha llevado el cabreo. Pero la falta ha sido absurda. Y tú falta chorra pero falta. Le mete ahí la pierna y falta peligrosa para el Valencia. En ataque el equipo de Gattuso. En la posición teórica del extremo derecho. El Valencia que juega con extremos a pierna cambiada. Por la derecha Castillejo. Por la izquierda Samuel Lino. A la pelota Castillejo. Él provocó el penalti la semana pasada contra el Girona. También Carlos Soler. El encargado siempre de la pelota parada. Ahí el Valencia con un zurdo y con un diestro para generar la duda. El carrusel de la cadena SER. Once de la primera de la catedral. La pone Carlos Soler. Punto de penalti. Se giganta Yuri para el despeje. A ver la segunda jugada. Es para Hugo Guillamón. La pincha Hugo. El de Donosti que repite en banda derecha para Samu Castillejo. Ataca el Valencia con más posición que el Atletic en esta primera parte del partido. Castillejo. Castillejo buscaba a Carlos Soler. Libre de marca Guillamón. La toca de empeine para Diacaví en la peinada. Con el pecho. Abajo Oscar de Marcos. Balón para Anais Simón. Está prácticamente llena la catedral, Diego. Sí, hemos superado los 40.000 que decía anteriormente porque sigue entrando gente. Pero hoy creo que es una de las mejores entradas de los últimos años. Bueno, Rafa, ha repetido Valverde con Sanced. Al llegar aquí la prensa en Bilbao. Bueno, Sanced el otro día no estuvo muy allá. Yo creo que el equipo estuvo bien. Le faltó el gol. Pero repite con Miquel Besga y con Sanced. Algo vería el chingurri para repetir. Sí, lo que pasa es que la primera jornada era casi un tribote con Muni, ¿no? A mí hoy me parece, a ver, Ollán es un jugador con unas características técnicas impresionantes. Pero para jugar solo con un pivote, con Miquel Besga, yo creo que él todavía eso le va a costar. Tener esa responsabilidad de meterse un poquito más atrás cuando vienen balones laterales. Entonces, ayudar un poco más a los de atrás. Es verdad que ha sacado hoy mucha gente de arriba. Y eso es lo que están intentando, yo creo, que el Atlético aprovechar, ¿no? La calidad que hay en esa línea de tres más Ollán Sanced que se incorpora al área. Eso puede ser un peligro. Atención, falta peligrosa para el Valencia y primera amarilla, Fran. Eso es, apuntamos la amarilla, Diego. Para Vivian por interrumpir la carrera del jugador valenciano. Clarísima, ¿y tú, no? Sí, y preocupante para el Atlético porque en 12 minutos ya ha provocado cuatro faltas. Sí, y porque no había mucha jugada ahí, ¿eh? Sí, la falta viene de un balón imposible que persigue y consigue Hugo Duro una pelota larga. Se hace daño el jugador de Valencia, ¿eh? Va al suelo. Tiene problemas, sí. En el tacón, ¿no? Sí, en el tacón, sí. Que le ha pegado un tirón seguro. Sí, sí. Sí, tiene problemas. Fíjate, cuando ha pegado el taconazo. Sí, lo has pensado, ¿no? Yo también lo pensé. Porque a mí me ha pasado pegarme un latigazo. Uy, a Dembélé ha acordado. Dembélé el hombre se destrozó. Y Neymar se destrozó. No es trashorra recomendable nunca el taconazo y seguramente le haya pasado, ¿no? Sí, pero fíjate como que se desabrocha la bota. No sé si será un tobillo. Sí, tiene pinta del talón de Aquiles. El talón de Aquiles. Está diciéndoles que no. Manda a calentar Gattuso, Marcos André. Le dice que no Hugo Duro, Guillamón. Se lleva las manos a la cara. Tengo la impresión de que no puede continuar, Diego. No, no, no. Ha pedido el cambio de paseo. Yo creo que le está dando tiempo al compañero, ¿no? Que caliente. Ahí está la acción, ahí va. Bueno, igual tiene pinta, puede ser el tobillo. Ah, pues sí, sí. Al caer Robert, sí. No, Javi, se le dobla el tobillo. Es curioso. Bueno, ni tan mal, quiero decir. Ha pisado, ha pisado mal. La piedra de apoyo se le gira en el momento de apoyar y seguramente será algo de tobillo. Se ha perseguido Hugo Duro, un balón imposible. En esa porfía parece que se ha lesionado. La falta es buena para el Valencia. La amarilla para Dani Vivian porque tapó la progresión de Samuel Lino. La falta en la posición inversa de la anterior. Antes por derecha, ahora por izquierda. Zona del extremo zurdo. Se queda solo con la pelota el capitán del Valencia, Carlos Soler. El 10 a la espalda. Cruzando los dedos el valenciarismo para que no se marche. Lo que falta de mercado la pone Carlos cerrada al punto de penalti. Ahí está atentísimo para defender Dani Vivian. El rechazo lo gana Carlos Soler. Raseando para Samuel Castillejo. Diego González pendiente de Hugo Duro que no se levanta. No, no, no se levanta. Pero lo ha dicho Gattuso al médico, al asistente. Le ha dicho, si puede que tire para adelante. Es decir, que no sale con tontería. Si puede que salga. Están calentando los dos nueves que tiene el Valencia en el banquillo. Marcos André y Maxi Gómez. A los dos los quiere colocar Gattuso. A Marcos André en el rayo y a Maxi Gómez en el Fenerbahce. ¡Ay, qué agarrón de Lino! La continuidad ahí para Muniain. Muniain para Iñaki Williams dentro del área. Pedía penalti. Parte de la grada. Debería haber amarilla para Samuel Lino por el agarrón a Muniain. Parece que no se la saca a su autogrado. Lo que habrá es saque de esquina. ¿Y tú? ¿Debe ser amarilla? No, porque ha dejado continuidad. Si se para Muniain esa amonestación, pero al dejar continuidad ahora no es esa amonestación. Si no hubiera terminado la jugada, sí que es amarilla. Bueno, de esquina para la tretica. Segundo. Parece que va a volver Hugo Duro, pero cojo, ¿eh? Completamente cojo. Al saque de esquina, Iker Muniain. De la que pide entrar primero. Y el... Está compo. No puede, no puede. No le va a dar tiempo a Maxi o al que quiera... No, mira, mira. Le dice Gattuso. Aguanta, aguanta, aguanta. Al suelo. Ojo hasta acción. Ojo hasta acción. Al suelo, al suelo Hugo Duro. No puede continuar. La gente se enfada, pero es que no puede andar. No puede. No, se ha metido al campo para ganar algo más de tiempo. Entiéndonos, Javi. Son tretas que se hacen para... Sí, sí. Para parar un poco el partido. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que esto y tú... A ver, pero... Esto te lo deja el reglamento. Son tretas inteligentes que lo hacen todos los equipos para que caliente el otro jugador, caliente más, entras y no lo sacas. Pero le está diciendo Valverde al delegado del Valencia que por qué no ha hecho el cambio cuando tenía al jugador fuera del campo y le ha mandado meterse dentro. Y le ha recriminado Valverde al cuarto delegado del Valencia. Sí, es la típica jugada. Bueno, pero esto es como el hilo negro de antiguo ya. Mira, a ver, esta es la típica jugada que si te la hacen a ti te molesta, pero cuando la haces tú no te molesta. Que por cierto, en la jugada no hay penaltiña que William es de milagro, ¿eh? Sí, porque no le pisa, no le llega a pisar, pero a su mundo es muy importante, ¿eh? Entra Maxi Gómez. Se marcha Hugo Duro. El cambio obligado por lesión en el 16. Y esto, el manual de entrenadores dice que no hay que hacer cambios con córner en contra, pero estaba lesionado Hugo Duro. La pone Muniain al primer palo. Ahí tapa Junus Musa. La segunda jugada fue para Samuel Lino. El que apareció para la presión fue Nico Williams. Lateral para el Valencia, que ya ha hecho un cambio en el 16. Se marchó Hugo Duro al campo Maxi Gómez. O sea que Subic es verdad que es hombre por hombre, delantero por delantero, pero nada tiene que ver uno con otro. Es decir, Hugo Duro se asocia mucho, permite a pierna cambiada a los extremos, meterse por dentro y con Maxi va a ser diferente. Es una referencia. Maxi más diferente. Es de mandarle el balón a él, que te lo aguanta con la espalda, la deja caer y después buscar los remates desde la parte lateral. Efectivamente son delanteros, pero cada uno tiene sus características. Bueno, Fran. Y el trabajo muy importante. A Gattuso no le acaba que Maxi no curra, que no curra 90 minutos. Y Hugo Duro se ha lesionado currando, persiguiendo una pelota imposible. El balón para Unai Simón. La presión alta ahí de Maxi Gómez obligó a Dani Vivian a tocar atrás. El ex del Santutsu apoyándose a Unai Simón. Ahora sale de la cueva Gera y Álvarez para meter la puntera y ganarle el duelo a Castillejo. Pelota para Sancet. La toca de cabeza al Pamplonica. Entregando para Iñaki Williams. Oxigena Williams a la derecha. Libre de marca el de la guardia, Oscar de Marcos. Raseando abajo para Sancet. Llegó a la presión Jesús Vázquez. Fue tibio el envío de Sancet para Nico Williams. No se complica Muctardi a Cabí, que con el balón es muy, muy, muy justito. Lateral para el Atlético. Sigue siendo Diego Baja en el Atletic y Íñigo Martínez. Sí, efectivamente, mucho más grave la cosa de lo que parecía en aquel amistoso contra Newcastle. Vamos a ver si quizás la semana que viene contra el Cádiz pueda volver. Oye, puso un guiñito esta semana en redes sociales, ¿no? Ay, qué buena, qué buena para Nico Williams. Atrás Nico Williams para Muñain. Muñain, Muñain. ¡Ha tapado Castillejo! ¡Qué buena la ocasión para el Atlético! ¡Qué pelota atrás que puso Williams! Llegaba a encañonar con pierna izquierda. Y que Muñain, el segundo aviso serio del Atlético, ha taponado la defensa del Valencia. Falta conmigo, ¿te decías esto? Decía que Íñigo Martínez esta semana en sus redes sociales una foto entrenando con el escudo del Atlético de fondo, que parecía como un guiño a los rumores de su marcha de Carvalhoque. Más bonito es cuando renueve. Vamos a empezar a enmarronar un poquito a Rafa. No, 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 Rafa, le metan las de él. Le quisiste renovar. Ponte la corbata. Yo creo que el Atlético en todo momento ha querido que Íñigo se quede aquí toda la vida. Claro, como tiene que ser. Es un jugador, es un baluarte defensivo. Es verdad que Vivian, Rafa, está creciendo mucho Dani. Tú lo conoces bien, pero claro. Vivian ha crecido una barbaridad porque Vivian es un chico que es muy atento, que tiene las orejas siempre abiertas, que escucha a todo el mundo y eso le ha hecho mejorar una barbaridad. Y tiene muy buenos compañeros a su lado, claro. Viene Correia, viene Correia al punto de penalti. Quería pegarle de volea a Maxi Gómez. Estuvo bien Geray. La segunda jugada es para el Valencia que gana muchas ahí en tres cuartos. Maxi para Samu Castillejo. Al suelo Mikel Vesga. Se anda con pocas bromas el vitoriano ahí en el pivote. Y lanza la contra del Atlético. Eso ya en Sancet. Se desespera la catedral que le decía. Dásela, dásela por la banda. Ya se la ha dado Alex Berenguer. Entrega para el de Baraña. En tres cuartos, parte izquierda. Ahí Berenguer contra Yunus Musa. La maniobra de Berenguer. Metió a la puntera Yunus Musa. Lateral para el Atlético. Sí, quizás, Robert, el partido tiene más intensidad que precisión de momento. Sí, y vemos que además son dos estilos muy diferentes. El Atleti intenta atacar muchísimo más rápido, mucho más vertical. Y el Valencia, pues bueno, intenta tener un poquito más el balón, llegar con más claridad. Es el peligro cuando aparecen los Williams. Yo creo que esa es la gran diferencia. Fíjate la jugada ensayada de saque de banda. Y el Valencia, pues intentar llegar, sobre todo con esos interiores a pierna cambiada, y buscar a Massin dentro del área. Fran. El balón largo. Buscaba ahí, Mikel Vesga, Nico Williams. Fue muy desviado y salió ligeramente a unos 10 metros del banderín de córner. Tiene saque de banda en Valencia. En parte izquierda, Jesús Vázquez. La pone al piso para Carlos Soler. La presión muy alta de Nico Williams con la derecha. Jesús la pone arriba. No encuentra Maxi Gómez. Pelota franca para Geray. Algo pasa con las renovaciones de jugadores importantes. Aquí Íñigo y en el Valencia. Ni Guillamón. Esta está encaminada, pero sobre todo Gaia y Carlos Soler. Tampoco han renovado y acaban en el 23. O sea, no hay ningún avance. Guillamón un pelín. Pero los demás nada. Los demás, ni uno ni el otro. Ni Gaia ni Carlos Soler. La de Guillamón parece que está encarrilada. Y está esperando el Valencia acabar el mercado para que no le reste fair play. Buena contra para el Valencia ahora. Es Thierry para Castillejo con campo por delante. La diagonal de Carlos Soler. A ver Castillejo. Encuentra a Lino en la parte inversa, la parte izquierda. Lino al área. Lino con De Marcos. La pone atrás Lino. La pelota para Maxi Gómez. Deja para Castillejo. ¡Fuera! ¡Lo ha tenido Castillejo! Solo en el punto de penalti. ¡Qué mal ha puesto el cuerpo el Maracitano! ¡Qué pelota le puso atrás a Lino! Yo creo que le ha botado un poquito antes. Sí, se lo ha levantado. Sí, puede que le bote ayer el punto de penalti. Perdona el Valencia. Perdona Castillejo. Ha tenido el Valencia el primero. Nada, Lino Subi es muy fino. Vamos a ver cómo evoluciona la temporada. Se ha marchado como ha querido de Oscar de Marcos. Lo ha dejado atrás. Y seguramente lo dice Rafa. Se le ha levantado pelín el balón y no ha podido conectar bien, creo yo. Sí. Pero buenísima. Sí, la ocasión era muy clara. Y el que se la quita a Subi es Maxi a Carlos Soler. Sí, sí. Porque Carlos Soler viene solo de segunda línea. Efectivamente se le levanta un poco. Pero se le levanta porque le quiere dar también con el interior. Yo creo que si le pega con el empeine, aunque hubiera botado un poquito, hubiera encontrado portería. Sí, sí. En ese caso era más empeine, pero por tener clarísima. Otra. Otra de Valencia. Perdona. Castillejo. Castillejo. ¡Fuera! Segunda seguida. Está ganándole la espalda Samuel Lino a Oscar de Marcos. Mira Diego Valverde. Ahora dice, quédate, que te gana la espalda. No vayas, que te gana la espalda. Le ganó la espalda Samuel Lino a Oscar de Marcos. Con Campo por delante. Encontró a Carlos Soler. Este asiste a Castillejo. Y Castillejo en la frontal. Le pega un poquito de interior ahí de empeine. Buscando el para largo. Se le va desviada. Está llegando también el Valencia. Además Rafa, si le dejan uno para... Claro, Oscar va a sufrir con ya sea con Lino o con Castillejo. Que el que caiga por ahí seguramente necesitará alguna ayuda por delante. Pero yo creo que es un poco más global el problema. Con el equipo que el once titulo que ha puesto Ernesto, evidentemente si te atacan mucho, pues con Miquel Vesga y Ollán Sancet, Muniain, Berenguer y Nicolás, no son robadores. No son los jugadores que vayan a robar muchos balones, ¿no? Entonces Valencia está jugando en ese sentido un poco a placer. Desde luego. De banda, de banda. Tenía prisa Muniain. Dice Sotogrado que no. Que se espere. Sacó de banda Muniain. Se ha pido en el suelo Iker. Iker, ¿saca tarjeta amarilla? Saca cartulina amarilla a Iker. No sé por qué, la verdad. No sé si porque... Tiene que ser por la protesta, no entiendo, Itu, porque... Tiene que ser la protesta y tiene que esperar porque el nuevo fútbol tienes que mirar si hay penalti o no. Porque si sacas, ya... Por eso, pues, esperable y de espera que me están diciendo si hay algo dentro del área. Le está explicando algo, Itu, a Yunus Sotogrado, como diciendo, le saco a Amarilla por cómo ha sacado de banda, pero... No, eso no, por eso no. Pero seguro que es a Muniain. ¿A él o a Musa? Es a Yunus Musa, yo creo. Es a Musa y falta para la Treti. Claro, pone pelota al suelo. Ha sido falta de Musa por no dejar sacar, intento. Ah, eso. A ver, vamos a ver ahora. Sí, sí, porque salta a Yunus. Coge el balón y se lo quita, ¿no? A ver. Ah, no, porque salta. Se ha puesto delante Iker, sí. Salta, salta. Pues es un semicórnere, es buena para la Treti. Ser, en San Mamés, buena falta para la Treti, pelota parada, ahí da instrucciones Sotogrado. Ha subido Gerard, ha subido Vivian, va cerrada, va cerrada, Mamardasvili, saltando casi al límite del larguero. Pues apuntamos la cartulina amarilla para Yunus Musa, es la primera para el Valencia. Sí, sí, la primera del partido. En fútbol internacional gana el City 0-1, pero está apretando bastante Bruno Newcastle. Sí, sobre todo llegando mucho por la banda izquierda, San Maximal le está ganando el duelo constantemente a Walker. Estamos en el Ecuador de la primera parte, podría ir perfectamente 1-2, 2-2. Ha habido ocasiones para ello en Newcastle 0-1, Manchester City 1. Las ocasiones hay que perseguirlas cuando las haya, a por ellas, a por ellas, siempre, 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 con valentía, con mucho valor. Nos gusta la gente valiente. Los que se atreven a probar cosas nuevas, como el que decidió emprender cuando todo parecía en contra, o el que cambió de profesión por perseguir lo que realmente le gustaba. Nos gusta la gente que se atreve, échala y valor, que se renueva y que quiere ir a mejor, o por lo menos intentarlo, como esos valientes que dan el paso a un coche eléctrico, ahí te dao, que a lo mejor al principio da un poquito de vértigo y una ayuda para dar el paso, no viene nada mal. Por eso ahora, si te sumas a la gama eléctrica Citroën Pro, te llevas un Iberlingo con condiciones excepcionales, financiando con PSA Financias de Service. Gama eléctrica Citroën Pro abre el camino eléctrico para los que se atreven. Marca el segundo Bruno Elbayern. Y es el primer gol en la Bundesliga de Matthijs de Ligt, del central de los 80 millones de euros, la jugada de estrategia y en el corazón del Nerlandes, el que caza el balón, remata de cabeza y marca su primer gol en Alemania, Bochum 0-0, Bayern 2. Michael Huyen, perdóname que la presentación de Rafa no he tenido a bien, sabe, el darte paso y que le salude. Estaba aquí rascando el suelo, a ver si le puedes decir algo a Rafa. Compañero, ¿eh? Que sabéis que es compañero, yo le tenía bastante miedo. Gracias, Michael, gracias. Eres grande, Rafa. Rafa es una mezcla perfecta entre Owen y Haaland. Es el medio camino entre los dos. Michael, sabes que no coincidiste con Rafa, ¿no? No, pero somos futbolistas, coño. Da igual si coincidimos o no, somos futbolistas, entre futbolistas hemos coincidido en todo. ¿Ha montado tu caballo alguna vez de Rafa? Sí, yo le he... No, no quiere, no quiere. No, 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 es demasiado alto. Sí, porque no, lo probó, pero le colgaban muchísimo los pies a Rafa y dijo, no, no, ponme un poni. 26, ataca la Treti. Está jugando por banda derecha, la pelota para Demarcos. El centro de Demarcos va al segundo palo, salta Berenguer. Ha llegado a tocar de cabeza, pero se preocupó más Berenguer de Correia que de la pelota. Y más que rematar, le tocó el balón, la tocó ahí el de Barañáin, pero es saque de puerta para el Valencia. Vaya centro pone Demarcos, qué pie tiene el de la guardia. Buenísima la pelota. Un mito, Oscar Demarcos. Terrible. Ganado profesional. No es por decirlo, Rafa, pero bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo, pero impecable. No, impecable en todo. Impecable en todo. Dentro y fuera, ¿no? Dentro, fuera, donde quieras. Además, con un tobillo operado, con ya unos años, pero es un jugador que entrena muy bien y es otro buen profesional. Por eso se mantiene, ¿no? Al final los jugadores con esta edad que se mantienen en la élite, no es por casualidad. Ojo, el noveno, ¿eh? En partidos históricos, en la lista de jugadores históricos de Atlético. Ha recuperado Guillamón, pedía falta a Nico Williams. Dice que no. Sotogrado, yo creo que Guillamón tocó a Iñaki, pero deja la continuidad para el Valencia. En zona defensiva es Gabriel Paulista. Para Thierry Rendal, no le gusta lo de Correia a Thierry. No se lleva bien con su papá y él prefiere Thierry Rendal. Así le llamaremos al lateral del Valencia. Estábamos aquí discutiendo, perdona, Fran, una cosa muy, muy importante, y es cuántos puntos de sutura le dieron en el escroto a Óscar de Marcos. 37 puntos de sutura en el escroto. Eso, Rafa, ya tenía que añadirlo, pero 37 puntos de sutura en el escroto. Una gracia. Un escroto de Bilbao, eso, ¿eh? Hay alguno que ni nueve. A mí, si me tienen que dar 37 puntos ahí, me cosen hasta el cuello. Desde abajo y hasta el cuello. Muy buena actuación le dieron. Pero lo gordo de todo es que estuvo jugando un rato. Sí, 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 sí. Ah, bueno, claro. Eso es los... Bueno, con una mano. Hay buenos huevos en la guardia. Pelota para Berenguer. Berenguer en la frontal. Vaya caño a Castillejo. Le pega a Berenguer. Filtrando pase para Yuri. El centro atrás de Yuri. Punto de penalti. Mamar Dasbili. Aquí en Bilbao, la temporada pasada, vine yo al partido de Copa y me dijo Marquinez. Aquí los garbanzos son como puños. Un poco exagerado. No son Pedro Sillano. Se veía venir, marca el Newcastle, pero parece que lo anulan, Bruno. De momento anulado el gol que había marcado Almirón. Ya lo anunciábamos que Saint-Maximez está jugando un partidazo del francés en el sector izquierdo del ataque del Newcastle. Vamos a ver porque el centro es muy bueno. La jugada por el sector izquierdo es Almirón, el que había marcado. Y vamos a ver si está o no fuera de juego. Sí, yo creo que sí. Marca con la mano a lo mejor, ¿no? No, con la mano no. Para Anan es un robo, ¿eh? Prolonga uno que está dentro del área. Otro robo más. Ahí no, pero no. A ver la mano. Marca con el pene. Remata con la mano. Bueno, lo que están mirando es que sea fuera de juego. No, con la mano. Checking is a low goal offside. Es lo que pone arriba. Remata con el pecho, yo creo. Parece un escroto un poco, ¿eh? Vale, esquina para el Valencia. Os lo ha dicho yo, que soy de fútbol, man. Eso es el córner para el Valencia, el saque de esquina. Lo forzó Maxi Gómez en un remate en plancha que tapó Geray Álvarez. Como siempre, Carlos Soler en la pelota. Le pone el primer palo. Es Geray el que toca de cabeza. Además, saca la defensa. Se enfada con el Unai Simón. El rechazo lo gana Thierry. Thierry raseando para el Valencia. Samuel Lino. Samuel Lino para Castillejo. Tiene margen Castillejo en la izquierda. La pedía Guillamón solo. Castillejo que la pone al segundo palo. Qué bien ahí Dani Vivian. La pelota para Muctard y Acabí. Muctard y Acabí de cabeza. Atacando Muctard y dando un pase bueno. No está mal, es noticia. Muctard para Jesús Vázquez. Aguantamos la ronda que viene Jesús al suelo. Defendió bien Nico Williams. Dale Garrido. Seis de la tarde, cinco en Canarias. La ronda Juan en Carrosel. A ver, cositas que no solemos traer de recuerdo de las vacaciones que no sirven para mucho. La hamaca desastirable que te vas a poner en tu casa, tú en el salón, hombre, ni a nada. Al final acaba encima del armario. Una trenta. El avioncito de corcho. ¿Dónde lo vas a tirar el avioncito de corcho? El abridor de madera. El abridor de madera. Hay cosas de verdad. Y uno se lo trae con todo el cariño porque en ese momento dice, lo necesito. Pero después no vale para mucho. Ahora, lo que te puede cambiar la vida es traerte, estés donde estés, el cupón o los cupones para regalar del extra de Navidad. La catedral, Guaita. Se cumple la media hora aquí junto a la ría como nos mora el fútbol en Carrosel. Al partido solo le faltan los goles. Ha habido ocasiones, todavía no han marcado. Athletic cero, Valencia cero. Cuando lleguemos al descanso del partido de Bilbao, buscaremos la primera conexión con el Metropolitano. Siete y media al Atlético Madrid-Villarreal. Recordamos, dietra noche en Anoeta-Real Sociedad-Barcelona. Liga Smart Bank se juega en el carro, Sartiere Cali. En el Sartiere domina el Oviedo, pero no llegan los goles. Ha tenido varias ocasiones, incluso un gol anulado. Minuto 30, Oviedo cero, le gané cero. La siete y media, busca Cartagena, dietra noche, Tenerife Lugo Internacional, que está el día bonito, Bruno. Valió finalmente el gol que marcó Almirón, que jugadón de San Maximiliano. Al final no había ni fuera de juego ni mano. Newcastle 1, Manchester City 1. Está precioso el partido en Alemania. Estamos en el 30 de la primera, Bochum 0, Bayern 2. Hemos escuchado antes a Alejandro Valverde quejarse de la etapa, la última en los Países Bajos, que ha ganado Sam Bennett de nuevo. Eusebio Unzué, manager del equipo Movistar, ha dicho esto sobre el cabreo de Valverde a los micrófonos de la cadena SER. Pues claro, cuando tú haces cuatro horas y media sobre la bicicleta y ves tantas oportunidades de irte al suelo, pues lógicamente Alejandro llega, como llegan un poco todos, simplemente que él un poquito más harto. Y bueno, pues ya me han contado que se ha quedado bien cuando ha llegado. Bueno, pues más o menos lo que decía Chente de otra forma, pero quitándole un poquito de hierro al asunto, que decía, recordemos que le ha dicho a Borja Cuadrado a Alejandro Valverde, no me jodas, tal, tal, no quiero hablar mucho más, tal, pero se quejaba. Hemos pasado por muchos pueblos, de aquella forma no estaba contento Alejandro Valverde con el recorrido en Países Bajos. Rematamos. El europeo de Roma de natación nos hemos quedado cerca de esa medalla de relevo mixto, cuartos finalmente, y en Múnich Nicolau Mir, cuarto de Europa en las paralelas, en gimnasia artística, muy cerca del bronce. Todo tuyo, Juan. Hay gente que no acaba contenta la vuelta, normal, normal. ¿Dónde vas a meter ahora la tabla de Padel Sur si vives en medio de una ciudad? Vamos, 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 vamos. ¿Para qué te traes? Mejor alquilarlo la próxima vez. O mira, también sería importante comprarle el cupón extra de Navidad de la Once, porque igual el año que viene te compras el chaletazo que has visto ahí en la orilla. Eso es que tú querías. Es que hay 75 premios de 400.000 euros repartidos por todas partes y más de 910.000 cupones premiados, que pueden estar ahí donde tú te encuentras ahora. Cómpralo ya. Tu cupón y tus cupones para regalar. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, cada vez que juegues con la Once, recuerda que eso está bien jugado. Un acercamiento del Atleti, Fran. La ha tenido, la ha tenido en una jugada en banda derecha de Nico Williams. Pudo con Jesús Vázquez. En el primer palo se relamía Iñaki, no llegó a tocarla de cabeza. Y al segundo no llegó Berenguer. Está generando mucho el Atleti, que está llegando como el otro día contra el Mallorca, pero le falta el remate. Es lo que pasaba el año pasado y es lo que sigue pasando de momento. 23 remates el otro día frente al Mallorca, en lo que supuso la mayor cantidad de remates del Atleti, sin marcar en lo que va de siglo. Oye, Diego, ¿llega o no llega Herrera al Atleti? Lo que debe llegar es un acuerdo primero con el PSG, que parece que es lo que se está torciendo. Le quedan dos años de contrato, a más de 6 millones. Ojo. Ha saltado de cabeza Geray con Samu Castillejo. Se enfada Castillejo, pero va mirando balón Geray. Además toca la pelota claramente, para mí no hay nada. Balón para Yuri. Decía que primero arreglar lo que tenga que regar con el PSG, que le ha amenazado. Le ha intentado convencer de malas maneras, llevándole a la quinta división francesa a su equipo filial. Y bueno, parece que están un poquito más cerca, pero en las últimas horas me dicen que hay algún problema entre ellos dos. Luego ya, entre el Atlético y Ander Herrera no habría ningún problema para llegar a un acuerdo, después de que se desvinculase con el PSG. Le metemos en otro pollo a Rafa. Rafa, ¿te gusta Herrera o no? A ver, nosotros antes de ir al PSG nos pusimos en contacto con ellos. Además yo tengo muy buena relación con Pedro, su padre. Y bueno, él tenía la oferta del PSG y se fue allí. Es un jugador que puede ser interesante. Es verdad que en estas dos últimas temporadas no ha jugado tanto, ni es el Ander que estuvo en el Atleti. Pero bueno, a mí me parece que ahora mismo tenemos una buena nómina de centrocampistas en el Atleti. Y todo depende también de lo que pida, de la ficha, de si arregla lo suyo con el PSG. Que tiene pinta de ser una faena, ¿no? Dos años a seis kilos, pues nada. Sí, sí, eso es un lío tremendo, ¿eh? Un coñazo de mucho cuidado. Vaya, vaya faena. Tenía 33 años, parecía por un momento que estaba ya hecho, que estaba firmadísimo. Pero como dice Diego, hay que esperar que no es tan fácil. 34 de la primera parte, empate a cero en la Catedral. Ha marcado el tercero y por tanto la sentencia Bruno del Bayern. Sí, lo ha marcado Kingsley Coman. Quedó el balón rechazado en el corazón del área. Está el partido en el 34, pero como dices, casi decidido. Bochum cero, Bayern tres. La Catedral. Balón largo para Nico Williams. Y va muy tocado ese envío por parte de Mikel Besga. Negaba con la cabeza el chingurri Valverde. Lateral para el Valencia. El que sacará es Jesús Vázquez. Ha subido poquito. Le deja toda la banda en ataque para Samuel Lino. Ahora cuerpeaba Maxi Gómez que lleva ya pegándose con Geray y con Dani Vivian varios minutos. Banda para el Valencia que también quiere hacer fichajes. La expedición aquí en Bilbao. Muy optimista con cerrar Brian Hill en las próximas horas. Brian Hill. Brian Hill. Y un central. Y luego veremos si lo que quiere Gattuso que son... Un central. Arthur y Cavani caben. Sí, sí, el Valencia tiene que firmar un central. No, ya, pero como al derece se ha ido al Getafe. Yo no sé, ya estaba a tiro. Al derece parece que no les interesaba. Hombre, Javi. Brian Hill es lo que decimos. A mí me parece que empezó muy bien. Acabó, digamos, de más a menos. Y lo de Cavani me parecería una flipada. No sé, ojalá llegara el Valencia. No sé, una patada para el Villarreal. Vamos a ver qué pasa con el Niza. Él sí le daría un salto cualitativo más allá de las edades que tiene. Sí, tiene... Es verdad que tiene muchos pretendientes Cavani. Cavani es un buen jugador. Pero bueno, tiene su edad también. No sé si en este momento recalará en el Valencia o qué. Si realmente el Villarreal o el Niza parece que lo quieren. Creo que seguramente tendrán más oportunidades. Y Brian Hill, pues bueno, reforzaría lo que es las bandas. Porque ahora mismo, pues bueno, con Lino y con Castillejo, pues está un poquito corto. Ojalá Valencia. Está llegando, está llegando el Valencia. Ahora la internada de Jesús Vázquez. El centro al punto de penalti. No ha encontrado a Maxi Gómez, tampoco a Carlos Soler. Acabó achicando con ciertos problemas la zaga del Atlético. Ahora hay falta. Ahí en banda izquierda. Yo creo, Dani, que los dos equipos están mucho más tranquilos. Cuando juegan en campo contrario que en su propio campo. Yo creo que el Valencia ha ido un poco de más a menos. Ahora parece que está otra vez retornando a jugar en el campo del Atlético. Los dos equipos, los once, creo que están diseñados más para atacar que para defender, ¿no? Seguramente sea por una falta de ayuda por parte de Nico Williams. Pero el Valencia, por aquí, por la izquierda, está llegando más. Fíjate ahora cómo progresa Jesús Vázquez. No pudo tapar de cabeza a Óscar de Marcos. Está llegando mucho el Valencia. Seguro que al chingurri le preocupa más cómo está defendiendo el Atlético. Su banda derecha que la izquierda. Claro, seguro que tiene que ser una orden de Gattuso. Que Jesús eche más una mano ahí para intentar doblegar la resistencia de Nico. Que de momento defensivamente no es mucha. Pero es verdad también, Robert, que si tú estuvieras en el verde no sería un partido cómodo para ti, para los centrocampistas. Es un partido de transiciones rápidas, digamos. Sí, es un partido de jugar rápido y muy vertical. Tú fíjate que casi todas las acciones, tanto de uno como de otro equipo, es por fuera. Son desdobles de los laterales o balón a sus extremos y ya balón al área. No hay una continuidad en el juego de jugar por dentro e intentar alguna pared por las zonas interiores. Siempre es por fuera, intentar llegar rápido y a partir de ahí buscar balón al área. Entonces los centrocampistas sufren. Yo solo digo que los últimos cuatro partidos que han disputado Atletic y Valencia ha sido empate y que es el rival del Atletic frente al Valencia con el que más ha empatado en la historia de la liga. Esta es buena, esta es buena para la Pantera. Iñaki Williams parte izquierda dentro del área. Debería pegar con pierna derecha. El récord de Iñaki Williams. No cae, no cae, no cae. Abriendo para Sancet. Está bien Jesús Vázquez. Se la ha guindado allá abajo con la guadaña Jesús Vázquez. Cuando debe ser la mía Ollán Sancet la ha tenido el Atletic por el primero. Qué bien lo ha hecho, eh. Qué bien lo ha hecho Rafa. Es verdad que ha querido un recorte seco para que le quedara la zurda, ¿no? Ha estado bien Jesús Vázquez. Es que al final, esas decisiones al final de las jugadas de Iñaki son muy difíciles de tomar porque todo lo hace a mucha velocidad. O sea, cada acción de Iñaki, cada sprint, cada vez que estira al equipo, si veis los datos que él da físicamente, son una barbaridad. Es una bestia parada, ¿no? Cuando llega al área, él ya llega un poco más cansado y a veces le cuesta tener esa definición. Pero lo que ha hecho ahora, el año pasado se lo vimos hacer en todos los partidos muchísimas veces. Y yo creo que en eso Iñaki es muy, muy bueno. Se le pide mucho. 38 y medio, mucha intensidad, pocos goles, alguna oportunidad importante. Dale, Guaita. Está jugando el Valencia por la derecha. Estaba renqueante Thierry. Fíjate cómo levanta la mano mirando a Gattuso. Thierry se queja de la rodilla derecha. Berenguer también, no sé si ha sido un golpe entre los dos, pero bueno, el caso es que Thierry ha sido el peor parado. Sorpresa gorda en Inglaterra, Bruno. El segundo del Newcastle. Qué partidazo está jugando Sam Maximandes de la banda izquierda. Tira la diagonal la asistencia para Callum Wilson que remata perfecto dentro del área. 38 de la primera remonta el Newcastle. Newcastle 2, Manchester City 1. Michael, tu equipo, Newcastle. Ahí está, ¿eh? Y el de Nane, y el de Nane. Se le llama Newcastle Owen Club ahora, ¿eh? Se le llama así. Lo pronunció mal, ¿no? Todo el rato. ¿Eh? Lo pronunció mal. Newcastle. Newcastle. Newcastle Owen Club Baranja. Baranja Suárez. Valencia. Viene Lino, Lino para Jesús. Haciendo pupa por la izquierda. Otra, otra, otra. Tira un caño Jesús Vázquez a Dani Vivian. Dentro del área. Y descarado es Jesús Vázquez. Al suelo Samuel Lino. Se ha caído de Maduro. Viene la contra del Athletic. Largo el control de Muñáin que se rehace. Abierto en la derecha está Williams. La pelota de la espalda de Diacaví. Le puede Williams. Aquí en la parte del extremo derecho. La pone atrás. No hay nadie. No había nadie ahí. Ni Berenguer, ni Ollansan Zet. Las manos a la cabeza del chingurri Valverde. Era buena, Diego. Claro, es que está diciendo, el propio Williams está diciendo, coño, me pego yo una carrera. Seguirme por lo menos. Claro. Y se ha peleado con Diacaví. Claro. Es que no llegan ni los compañeros. Claro, claro. Es que estaba diciendo... No llegan ni los compañeros. Con la mirada estaba diciendo Rafa a todos los demás. Coño, seguirme un poco, ¿no? Pero esta es otra carrera que la ha pegado después de... Que ha hecho la última. Hace tres minutos. Sí, menos. Otro sprint de 30-40 metros que Diacaví lo está matando. Ha podido con él. Y eso que Diacaví es rápido. Es una de las pocas virtudes del defensa francés. Templa ahora Guillamón. Al empeine de Vázquez. Viene el Valencia por la izquierda. Raseando para Castillejo. En el pico del área Samu Castillejo. Que se ha cambiado de banda. La permuta ahora con Samuel Lino. Toca Jesús Vázquez. Atrás para Carlos Soler. El centro de Jesús Vázquez. Va al punto de penalti. Bien ahí Dani Vivian. El ex del Santuchu. Metiendo el interior. El rechace para Samuel Lino. No llegó a controlar. Pero la segunda jugada es para el Valencia. Se enfada Sancet. Que está pegándose una paliza. Pero está para Castillejo. Para Lino. Lino, Lino, Lino. Con Unai Simón. Unai Simón al suelo. Además está invalidado. Ha levantado Diego el asistente. Sí, sí. Le habían aludado la jugada. Pero bueno. En cualquier caso va a dejar seguir el árbitro. Fíjate Subic. A mí Jesús Vázquez me gusta. Está claro que Gaia es el titular. Pero creo que tiene fútbol. Debe quitarse esa timidez. Ha tenido un par de balones. Para intentar forzar un poco más en línea de fondo. Ahora se ha visto. Sí. Tiene como demasiado respeto. Yo lo hablé un día con su padre. Que coincidimos. Y dice efectivamente. Que en ataque que se tiene que soltar más. Que juega como un poco con timidez aún. También puede ser por su edad. Pero que puede dar mucho más en ataque. Y bueno. Él se retiene un poco. No sé si serán órdenes tampoco de Gattuso. Pero no creo. Se tiene que soltar más en ataque. Esa es buena Dani y Javi. Está trabajando mucho Gattuso con él. Porque él tiene el chip Bordalás. Bordalás no le dejaba. Bordalás le pedía que primero atrás. Era la cultura de Bordalás. Y el Valencia jugó así un año entero. Y él ahora ya no está Bordalás. Ahora Gattuso le pide que se suelte. Que pise campo contrario. Está apareciendo bastante. Pero tiene los dejes todavía de la temporada pasada. Están trabajando con el chaval. Que tiene 19 años. Para que pise campo contrario. Porque además Dani te digo una cosa. Si el Valencia por una de aquellas vendiera a Gallá. Iba a jugar Jesús. No iban a fichar a un futbolista. El plan del club es que juegue Jesús Vázquez. Hay mucha confianza en él. ¡Ojo que viene Berenguer! ¡Berenguer, Berenguer, Berenguer! Gol, 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 gol Cota muerta en la frontal del área. Recoge el de Barañáin. Se acomoda la pierna izquierda. Lo decía Garrido. Tiene gol. Tiene gol Berenguer. Se la pone a la izquierda. El golpeo de empeine. Raso. Fuerte. Abajo. Llega a tocarla Mamardasvili. No puede sacarla. Es el primero de la tarde. En el 42. Para el rugido aquí en San Mamés. El primero del Athletic. Marco Berenguer. Athletic 1. Valencia 0. Es el primero Juan. ¡Qué puntería! Acierta tú también con tu seguro de hogar con Plus Ultraseguros. Una compañía del grupo catalano Occidente. Acércate a tu oficina más cercana y descubre todas sus ventajas. Plus Ultraseguros. Seguridad que se comparte. La versión de Berenguer que había tenido la más clara. Se sacude, se saca la espirita para hacer de momento el primero del partido. Diego Inalámbrico. La verdad es que le costó muchísimo el año pasado volver a hacer goles a Berenguer. Pero ha arrancado francamente bien esta temporada. Fíjate que ha cambiado de más de banda que no era la suya. Porque había que hacerle hueco a Nico Williams o bien a Williams. Y está funcionando. La ha pegado con la zurda. La ha pegado con el alma. Ha hecho el gol de la TNT. Que ha hecho su primer gol de la temporada. Ha sido Rafa un buen gol porque le ha ajustado bien al palo. Si no, Mamardasvili lo hubiera sacado. Sí, yo creo que el portero no sé si ha pensado que la iba a cruzar. Sí, yo creo que sí. Pero es verdad que Álex tiene un cañón en las dos piernas. Y no se lo piensa dos veces. Es un jugador que tiene la portería entre ceja y ceja. ¿Este te ha salido bueno, Rafa? A ver, no. A mí no. Porque tampoco teníamos mucho donde fichar. Era uno de los pocos jugadores que podíamos fichar. Y el club hizo un esfuerzo grande. Y él también hizo un esfuerzo para venir con nosotros. Y la verdad es que hemos estado muy contentos con él. En la primera temporada metió ocho goles. El año pasado es verdad que tuvo un poco más de bache. Pero yo creo que ahora está atrás con mucha confianza. Es un jugador, además, bastante eficaz. Dentro de los problemas que tiene el Atleti de cara a gol. Es bastante fino, ¿no? En eso. Tiene un uno para uno muy bueno. Fíjate, Rafa. Mira, te lo voy a tirar ahora. Yo tengo un trueno. Que igual no se puede hacer tácticamente. Para eso sabe mil veces más Marcelino y Valverde. Pero yo creo que en un caso de absoluta urgencia. Digo de absoluta urgencia, ¿eh? Podría jugar incluso lateral derecho. Porque tiene ese vaivén, esa potencia física tan importante. Sé que en el Torino jugaba en una línea de tres el de carril. Tanto la derecha como la izquierda. Y yo creo que en un caso de muchísima necesidad, Berenguer podría jugar ahí. Igual me dices tú, ni por el forro. A ver, puede jugar porque tiene un físico muy bueno. Es un jugador que a pesar de no ser muy corculento, tiene mucha gasolina. O sea, tiene mucho combustible. Y luego además es sacrificado. Es un jugador además muy inteligente en el campo. Podría jugar de lo que quiera. Bueno, Subi, la primera parte del Valenciano ha sido buena. Yo creo que ha llegado. No se puede decir que haya cometido grandes errores. Aquí se ha encontrado el gol. Sí, ha tenido mucho el balón. Porque la consistencia en el centro del campo defensiva del Atleti, que no es mucha, ¿no? Tiene jugadores efectivamente técnicos que por ahí transita bien. Han tocado bien el balón. Pero bueno, aquí se equivocó Carlos Soler en un balón tirado hacia el centro. La que la ha recuperado creo que ha sido William de cabeza. Y después ha hecho un buen tiro el jugador del Bilbao. Y Mamardas Billy creo que ha estado un poquito a la mano, un poquito floja. Y la podía haber sacado, ¿no? A pesar de que el tiro de Berenguer ha sido muy bueno. Pero sí que ha hecho un buen partido. Pero bueno, es una ruleta en la que cualquier contraataque del Atleti te podía costar un gol. ¿Cuánto se añade, Diego? Tres minutos. Hemos consumido ya uno y medio. Quedan dos. Por tanto, prácticamente, Robert, si llegaba el gol iba a ser en transición. Y así ha sido, ¿no? Lo veíamos que era... Además, yo creo que el Atleti está apretando bien arriba. Fíjate que eso es un error, como dice Javi, de Carlos Soler. Un paso horizontal. Sí, propio. Impropio de Soler. Impropio. Innecesario, además, porque el beneficio es muy poco y el riesgo es muy grande. Y luego, yo pensaba que Paulista iba a encimarlo un poquito más. Porque no tenía otra salida. Y yo lo hubiese encimado un poquito más. Tirarlo un poquito más hacia afuera para que el golpeo fuera un poco más complicado. Creo que lo temporizó demasiado. Bueno, el tanto de Berenguer. Todavía queda la última en Bilbao. Ya tenemos descanso en el Carlos Tartiere. Se terminó la primera parte con dominio absoluto del Real Oviedo. El Leganés ha intentado salir a la contra, pero apenas lo ha conseguido. Ha tenido ocasiones el conjunto Carballón, pero no han llegado los goles. Carlos Tartiere, Oviedo, cero. Leganés, cero. Fran. ¡Ojo en él! ¡Fuera! La ha tenido Sancete en la pelota desde banda izquierda. ¡Mamma mía! ¡Qué ocasión para el Atleti! La pelota de Sancete con Williams y Berenguer. Llega a tocar desde el suelo. Creo que también el defensa del Valencia. Es que ha trabajado ahí. Ha trabajado Yunus. Es el que impide que el balón vaya rematado por Williams y va al córner. Bueno, pues el saque de esquina para el Atleti que ha tenido el segundo. Las transiciones de vértigo. Y el saque de esquina. Ataque banda derecha para Iker Muniain, que está jugando un buen partido. Con mucha movilidad. El ilustre miembro del Club de los 500. Junto al Chopo Irivar. El Chechu rojo. Susaeta. Airaola, Joseba Echevarría. La pone Muniain. Punto de penalti. A ver el rechace. Le queda Berenguer. Que se anima con la derecha. ¡Williams! Marca Williams, pero levanta al asistente. Marca Iñaki Williams, que estaba solo dentro del área. Hay que chequearla, hay que verla. Ha definido bien Iñaki Williams. Solo ante Mamardasvili. Dice Sotogrado que hay que esperar. A ver qué dice la tele. A ver que Bizarrepe está fuera de juego. Está fuera de juego. Sí, sí, sí. Está adelantado. Sí, bastante clara el más sitio. Sí, pero aquí lo importante para él, para Iñaki Williams, es que él no sabe si está fuera de juego o no. Una baja de mente y punto. Y la vez que él define, que es lo que se le achaca. Es decir, él con lo que se tiene que quedar en esta jugada es que define bien. Y descanso, Fran. Eso es, en la última de la primera parte. Resistió bastante bien el Valencia, que ha llegado a campo contrario. Pero para mí es justo que vaya ganando el Athletic. Ha llegado más. Ha tenido más ocasiones claras. Y ese gol de Berenguer al descanso en la catedral. Athletic 1, Valencia 0, Diego. Vea los dos equipos, Dani, ahora mismo, que parece que ha acabado el partido. Hay jugadores que casi no se tienen en pie de la paliza, que se han pegado. El esfuerzo ha sido tremendo. Veo a Berenguer, el último que abandona el terreno de juego. Y a día que vi, con el agua prácticamente del cuello, sin oxígeno. Veo mucho cansancio los jugadores a ver qué tal la segunda parte. Todo calma, todo paz. Y es la primera vez desde hace muchos años que veo a Samamés cantar cuando se retira a su equipo al vestuario. 10 centros al área del Athletic, 18 del Valencia, 8 remates del Athletic, 2 a portería. Han sido 5 remates del Valencia. No ha encontrado ninguno los palos, pero sí que ha tenido más la posesión. 36-64. El Athletic no ha perdido los últimos 4 partidos. Con este serían 5 como local en la liga, dejando la portería 0 en los 5. La última vez que lo encadenó fue en abril de 1999. Y Valverde sería su partido número 12 frente al Valencia. No habría perdido ninguno. Por cierto, Iturralde, no ha habido cooling break. Creo que es el primer partido de las 5 y media que no hay cooling break. Hoy queda el día para un agua de Bilbao, que estamos en Astenagosia. 25 graditos en Bilbao. 25 grados en Bilbao. Pero bueno, que hemos visto que un libre es con 18. También es verdad. 1-0 gana el Athletic. De momento con el tanto de Alex Berenguer. Es ya la segunda parte de un buen partido. Y lo analizaremos con Rafa, con Subi, con Trasoros. Y buscaremos también la primera conexión con el Metropolitano. Porque queda una hora y diez minutos para ese Atlético Villarreal. Con Tala, con Fullana, con Marta, con Kiko Narvay, con Pablo Alfaro. Y el resto de la gran banda de carrusel deportivo. Seguimos. Vamos a resumir la jornada informativa. Javier Levana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Reacción del Frente Polisario tras el mensaje del rey de Marruecos celebrando el cambio de política de España con respecto al Sáhara Occidental. El Polisario ha criticado a España por ignorar, aseguran, la legalidad internacional al apoyar la propuesta de Marruecos para esta región. Informa sobre el Magreb, Sonia Moreno. No han pasado 24 horas desde que Mohamed VI agradeciese a España su apoyo al Plan de Autonomía para el Sáhara Occidental. Y ya tenemos la primera reacción del Frente Polisario. Se conoce por un comunicado de su delegación en Madrid que considera que España debe asumir la claridad y contundencia del derecho internacional respecto a la cuestión del Sáhara Occidental. Incide que es un territorio no autónomo pendiente de descolonización y, por lo tanto, España sigue siendo la potencia administradora de la última colonia de África. Además, tenemos novedades sobre el atropello a un pelotón de ciclistas cerca de Barcelona. Dos han muerto y otro está herido crítico. La policía busca al autor del suceso, de momento sin éxito, pero sí que han encontrado el coche. Radio Barcelona, Oriol Soler. Los Mossos de Escuadra han encontrado el coche con el que se ha cometido el atropello y ahora están inspeccionando el vehículo para ver si hay información que les puede acercar a detener al autor de este suceso. El coche lo han encontrado abandonado en Marturé y en una ciudad a unos 15 kilómetros donde ha habido el siniestro. Los hechos han ocurrido, recordamos, a las 11 de la mañana cuando un turismo se ha puesto en el carril contrario y ha arrollado un pelotón de nueve ciclistas. Uno ha muerto en el acto, otro en la ambulancia, camino del hospital y ahora mismo hay un herido crítico y otro menos grave, ambos ingresados en el hospital de Avellivirge. Y sobre el incendio de Bejís en Castellón, los vecinos que aún quedaban desalojados en los municipios cercanos ya pueden volver a sus casas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha pedido prudencia porque el fuego, dice, no está todavía estabilizado. Queremos que se extreme la prudencia. A pesar de que ya todas las personas pueden volver a casa, no es un momento oportuno para transitar por estas carreteras que están aún en medio de trabajos intensos por parte de todos los bomberos y dificultarían de alguna manera que se pudiera actuar frente a algunos rebrotes que se están produciendo, sobre todo en la zona del Toro, que aún está muy caliente y por tanto el incendio, a pesar de que está ya en proceso de estabilización, aún no se puede dar por estabilizado. 20.000 hectáreas se han quemado en Bejís. La otra buena noticia es que el fuego de Baideu en Alicante, que ha devorado 12.000 hectáreas, ya está controlado. Pues de momento es todo. Si no hay novedad, volvemos a partir de las 8 y cuarto. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales, en Twitter, Nueva Carrusel, en Facebook, Carrusel Deportivo. España está de vuelta. Y te lo cuenta el equipo líder de la radio deportiva. Se levanta encima de la bicicleta, nueva pedalada, agarrándose abajo en el maniñar, echando el resto, un segundo puede ser importante. Disfruta la Vuelta a España donde mejor suena, en la cadena SER. Con Íñigo Marquínez, Borja Cuadrado, Roberto Torres, Ángel Cabrera y los comentarios de Melchor Mauri. Cada día desde las 4 de la tarde, final de etapa en tu emisora de SERMAS, app y cadenaser.com, con los últimos kilómetros en la ventana. Y el resumen más completo en el larguero. Los fines de semana todo en Carrusel Deportivo. Vuelta ciclista a España 2022. Cadena SER. Número 1 en deporte. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. A mí me parecen manchas de rotulador, azuladas, una especie de dibujo cutre en el brazo corrido por el sudor. Pensó el inspector frente al cuerpo inerte del atracador. Su experiencia le hacía intuir que se trataba de un ardit para dificultar la investigación. No era mala idea aparecer en lo recogido por las cámaras de seguridad de la joyería con un falso tatuaje. Mientras, al otro lado de la ciudad, Carmen apuraba un vaso de leche con galletas junto a su estuche de rotuladores. A ver si papá no llegaba tarde del trabajo y le terminaba el unicornio que ayer empezó a dibujarle en el brazo. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La ventana con Carlas Francino. Cadena SER. El humor está en la SER. Dime, es el programa con muchísimo estrés y muchísima ansiedad. ¿La ventana? ¿Qué me dice? ¿Pero por qué? A ver, empieza Sheila, ¿vale? Preguntando, por ejemplo, ¿esta sinfonía de Beethoven habla del solsticio de invierno de un emperador romano o de la conquista de Constantinopla? Claro, claro. Ahí mi marido y yo empezamos ya a gobiarnos. A sudar, claro. Yo le digo, pero Luis, ¿tú sabes de qué? ¿Tú sabes de cuándo es esta sinfonía? Y búscalo en la enciclopedia. Corre en el Constantinopla. Y ahí ya estamos ya, en pie, agarraos el uno al otro, en pánico. Y entra Susana y pone un audio y dice, ¿qué animal es este? Yo qué sé. Y entra Marta y dice, ¿qué libro habéis leído? Yo no le he leído nada. Cadena, no lo sé. Es que no lo sé. Dejad de hacernos preguntas. Contad cosas. No nos preguntéis cosas. Cadena Ser. La radio. Con mejor humor. En Dazón tienes la liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte. Bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Cepsa. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Una hora y tres minutos para que arranque el segundo del día. Partido Nivel Champions. Exhibición de pegada del Atlético de Madrid en Getafe y el Villarreal que viene del 4-2 el jueves en Conference League y que además ya presenta una novedad importante en el once inicial. Porque ya son oficiales porque lo ha clavado el equipo de la cadena Ser que sigue el Atlético de Madrid. Todo preparado. Metropolitano. Tala, Fullana, Marta Casas, Narváez, Pablo Alfaro. Hola Tala Madrid. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¡Vamos Tala! Dani Garrido. Compañero y oyente de Carrusel Deportivo. Todo presto y dispuesto en el Metropolitano de Madrid para que abra el telón de la temporada 22-23 en el feudo rojiblanco colchonero. En este estadio que va a estar prácticamente lleno a falta de los abonos cedidos por la gente que está todavía de vacaciones se ha vendido todo el papel y eso habla de la ilusión renovada como casi siempre en el arranque liguero de la fiel afición colchonera para los hombres de Diego Pablo Simeone en lo deportivo. Ya lo decíamos en la previa. Tiene toda la plantilla. Tan solo se vislumbraba un cambio que se ha producido. Por ahí empezamos por el Atlético de Madrid y su once Pedro Fullana. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Carrusel. La gran novedad es Yannick Carrasco. Jugará en el carril izquierdo con respecto a la primera jornada y la confirmación de lo que ya avanzamos el pasado miércoles en la cadena. Ser que Vichel a pesar de que estuvieran disponibles todos los centrales iba a seguir como titular. Oblak en portería. Defensa con tres centrales. Con Savic, con Vichel y Reinildo. Con Nahuel Molina por la derecha y con Yannick Carrasco por la izquierda. En el centro del campo Llorente, Coque y Lemar y arriba la pareja de moda Joao Félix y Álvaro Barata. Enfrente el submarino amarillo impecable si ha sido la pretemporada del Atlético de Madrid con cuatro amistosos victorias y con la victoria en Getafe pues todavía mejor la del equipo de Unai Emery que ha jugado hasta diez partidos ocho victorias dos empates nadie ha hecho morder el polvo en este caruloso verano en España al que el conjunto castellonense también alguna que otra novedad también algún que otro retoque Marta Casas que tal muy buenas Hola Marta un Villarreal enchufado que viene de golear en la primera jornada al Valladolid que viene a hacerlo también en conferencia y que quiere seguir creciendo de la mano de un Unai Emery que se enfrenta a una de sus bestias negras el Atlético de Madrid y Simeone al que nunca ha conseguido ganar con el once de gala con la gran novedad de los Chelsea en el once del equipo amarillo con Jero Rulli en la portería Alfonso Pedraza y Juan Foiz en los laterales pareja de centrales Pau Torres y Raúl Albiol en el centro del campo Dani Parejo acompañado de Capoe la banda derecha para Jeremy Pino la izquierda para Giovanni Lo Celso arriba Nicolás Jackson y Gerard Moreno va a pitar de Burgos Bengochea estará asistido por el gallego Iglesias Villanueva pega pero de lo lindo el sol en el Metropolitano de Madrid será las siete y media el primero del curso en este feudo para el equipo de Diego Pablo a Simeone partido ya lo decía Dani Garrido que huele a Champions Atlético de Madrid Villarreal en el carrusel deportivo claro que sí de la cadena Atlético de Madrid Villarreal ya presentado es Atletic 1 Valencia 0 está pensando Armand en esa conversación bonita que hemos tenido padre-hijo con César Caneda y Aritz Caneda por ejemplo tu padre ¿en qué es mejor que tú? mi padre ¿en qué es mejor que yo? yo he jugado a fútbol con mi padre yo llegué a jugar cuando era joven mi padre jugaba bien al fútbol y madre ¿en qué es mejor que tú? mi madre en todo es mejor que yo mi padre es mucho mejor que yo en el futbolín y en repartir galletas estaba pensando que podríamos preguntar a los siguientes de carrusel deportivo en qué padre y madre son claramente mejores que uno que uno mismo sí podría estar bien por ejemplo ya te digo mi padre es mejor que yo en futbolín y mi madre es mejor que yo en prácticamente todo lo demás menos la memoria que le está fallando y vosotros por ejemplo tú 636 023 099 qué bueno mira el mío me gana pelota que es claramente mejor que yo y a echar pulsos vamos me barre yo acabo antes y digo las cosas que hago yo mejor ¿qué? sería jugar a fútbol y ver fútbol mi padre era mejor en matemáticas que yo Juanmar ¿qué pasa ahí? me amona ahí cortando troncos me amona me mucho mejor que yo oye una cosa quiero tenéis tiempo quiero es que este año quiero aprovechar cuando juego en los equipos vascos para contaros pequeñas historias de jugadores míticos poco conocidos que han caído en el olvido jugadores vascos ahí está la música por debajo así bonita venga os quiero hablar hoy de Jesús Maris Usaeta Coechea que jugaba en la sociedad no me suena sí jugaba en la sociedad deportiva en 1913 al corta se acordará sí sí 1913 Jesús no mira Jesús Maris fue un jugador muy conocido porque fue el primero que jugó ojo de lateral derecho y lateral izquierdo a la vez pero no que en el mismo partido lo cambiaran de lateral sino que al mismo tiempo cubría el lateral derecho y el izquierdo eso sí que era gasolina por un lado por el otro exactamente o sea el Leyoa jugaba solo con un lateral para los dos bandas Jesús Maris y claro tiene el récord mundial de jugador que más kilómetros ha hecho por partido 1236 mucho me parece sí señor dicen que el Leyoa mira sacaba el balón de portería jugaba Jesús Maris que estaba lateral derecho Jesús Maris cambió el juego cambió el juego al lateral izquierdo que era el mismo y llegaba la hostia subía por la banda abría de nuevo a la derecha estaba en la hostia un titán un titán oye no le vendría mal al Barça Jesús Maris ahora que busca busca lateral derecha izquierdo entiendo yo que sabrás Juanmar cómo se llamaba entonces el campo en Leyoa hombre sí Sarie Sarri 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 Salta en los jugadores Diego del Valencia al menos en el Balencia no hay cambios de momento no vemos ninguno vamos a ver en Atleti estábamos aquí vacilándole a Iván sí estábamos también con Thierry pendiente un poco de su rodilla derecha pero no vemos cambios en el Valencia todavía no ha salido el Atleti en el Valencia no está Guillamón hablando con vencedor, se conocen de categorías inferiores, Guillamón que en algún momento del verano ha sonado para el Atletic ¿Qué te iba a decir? Rafa, a ti te gusta Guillamón Rafa, vamos a por Guillamón a ver, también he visto muchos partidos a Guillamón antes de subir al primer equipo, porque en su momento es un chico que puede jugar con nosotros Nosotros teníamos vencedor Zárraga, Sancé, teníamos otros jugadores en esas zonas y él además yo creo que estaba muy a gusto en balance De central no lo ves, ¿no? De central, nosotros teniendo lo que teníamos era imposible No hay cambios tampoco en el Atletic Por cierto, se ha visto vacilar a Iván, efectivamente, estaban vacilando Iván porque lo estoy viendo en el canal de YouTube de Carusel Deportivo El actor Iván Martín, nosotros el narrador, también el actor Y en el Twitter de arroba Carusel la malicia con la que se reían Diego y Fran Guaita de Iván Martín el compañero que está retransmiendo el partido por local pero azuzados por Iñaki y Mardones Sí señor, el culpable es él el técnico, se está viendo ahí en esa mano Iñaki que ayer se metería, arranca la segunda parte un par de buenos calimochos, digo yo No, hombre, no Hombre, sí, fiestas de Bilbao Iñaki no perdona, Iñaki no perdona Asiente, Iñaki asiente No, ponle el micro, Iñaki, ayer que te tomaste Cuéntame Nada Lo has acertado, un par de calimochos Y un bocadillito, algo Un par de bocadillos también Un par de bocadillos De verdad Mejoras a la versión de Juanma Ahí estamos, arranca la segunda parte 30 primeros segundos, dale Fran Viene el Atleti, viene el Atleti Y el centro al punto de penalti A punto de metérsela en su portería Jesús Vázquez A punto, a punto ahí con el muslo izquierdo Jesús Vázquez Batido y llama Mardasbir Y la pelota sale línea de fondo Ni un minuto cumplido Y el primer aviso del Atleti El milagro de esquina El primer córner de la segunda mitad Es el cuarto Y para mí hoy Muniain Está haciendo un grandísimo partido Partido muy completo Al saque de esquina Álex Berenguer cerrado Primer palo Midió bien Thierry Y concede saque de banda Para el Atleti Manda gente a calentar Los dos banquillos Tanto el Bilbao Como el del Valencia, Diego Sí, en el Atleti Que están calentando Raúl García Está vencedor Y está el chaval Fárraga Y en el Valencia Uno es Fulquier Y otro es Lein, me parece Fulquier, Marcos André Marcos André Y el tercero no lo veo Cobas Cobas Pues ahí está Los jugadores calentando Tanto del Valencia Como del Atleti No ha habido cambios Esa oferta del Rayo Baicano Tiene buena pinta Por Marcos André El Valencia quiere más El Valencia quiere más Lo último fue llegar a 4 millones de euros Y no por el 100% del futbolista Aquí entra Meriton Aquí entra Peter Lim Peter Lim se gastó el Valencia 9 kilos en Marcos André El pasado verano Y no entiende que haya que venderlo ya Y mucho menos por la mitad del precio Entonces Tiene mucho miedo Hacer una venta Que al dueño le moleste No, es una venta Que no sé si el Valencia hará subi La compra tampoco fue demasiado elevada Pero es que el rendimiento del jugador Que a mí me gusta No ha sido bueno Tampoco ha tenido muchas oportunidades Yo esperaría Con este jugador Esperaría A ver que Pero claro Si no juega nada Tampoco También es difícil Que pueda progresar Porque el chico Sí que tiene condiciones A lo mejor no era para pagar esa cantidad Pero bueno Un delantero Fue poquito Fue poquito Pagar 9 millones Tampoco es mucho Entonces Pero no juega Pero la verdad Que no No está jugando Pero yo creo Si se tiene paciencia Yo creo que podría ser un buen delantero De hecho Tiene novias en primera división Para jugar Tiene varios equipos En pretemporada Ha sido el máximo goleador Con tres goles Pero a Gattuso No le acaba de entrar por el ojo Ni Maxi Primero Hoy no está A Hugo Duro Le pone una posición Que quizá no sea la suya Le saca por lesión Y mete a Maxi Uy que buena Que buena de Sancet Para Mouniain Mouniain en el carril central Le pega a Mouniain ¡Fuera! ¡Qué zapatazo de Mouniain! Vertiginosa Rapidísima La transición de Sancet Que está haciendo Un buen partido Dando dinamismo El juego del Athletic Encuentra el pase por dentro Para Mouniain Se animó Iker Ahí en la frontal del área Le golpeó de empeine Buscaba el palo largo Se fue lamiendo El palo derecho De la portería De Mordasvili Y tras horas Qué buena arrancada Qué bonito es ver a Sancet Girar Y esos primeros 10-15 metros Que zancada tiene Y además Es que te quita Te quita rivales Le da posibilidad A Mouniain Aparecer en la zona Donde es más diferencial En tres cuartos Y es un jugador Diferente Con esa zancada Con esos balones Qué balón pierde el Valencia Qué balón pierde el Valencia Encabezonao En salir así desde atrás Incluso con la presión De cuatro Del Athletic El Athletic Pensionan Casi dentro del área Berenguer Los Williams Y Mouniain Y aún así el Valencia Quiere sacar por orden de Gattuso En corto Claro Es un tema del entrenador Pero bueno No es mal Si sale Fíjate Lógicamente Tienes que tener los jugadores Para hacerlo ¿no Robert? Ahí Sí Pero sobre todo También el elegir bien Fíjate que la presión Es muy alta Y en la zona Donde está ahora mismo El árbitro Hay una zona muy grande Para poder jugar un poquito También en campo contrario Eso no es jugar en largo Sino jugar Como se suele decir Con los jugadores más alejados Para que el balón Pues ya esté en campo contrario Y supera esa presión Y teniendo a Maxi Que puede bajar Y recibir ese balón Y no perder Porque no hay otros delanteros Que te aguantan ese balón Sobre todo porque el equipo Subi que presiona Sabe perfectamente Que Paulista y Giacabi No tienen pie Y que no va a ser la opción Es decir Se pueden abrir Pero que no va a ser amenaza Para poder salir por ahí Otra de Sancet Madre mía Qué pulmones tiene Sancet Ahora se equivoca en la entrega Había salido bien Ahí en transición Ojan Sancet Corrige Miquel Vesga Yo entiendo Valverde Porque Le da velocidad al juego Es vivaz el juego con Sancet Y luego Vesga le tapa Ahora la cobertura es buena Yo creo que es una pareja En la que va a trabajar Valverde Quizá el otro día no funcionó Porque el Mallorca Tenía tres centrales Estaba muy plagado El centro del campo también Y quizás eso Pues no le permitió ver Lo que estamos viendo Y de Sancet Pero hoy se está haciendo También un buen partido Pues ahí tú que ahí está el tema Es tan bonito ver a Sancet Girar cerca del área Esos primeros pasos Y el disparo Lo que decís Que trabajando mucho tiempo Con Sancet Digamos de interior puro Pues igual acaba funcionando también Yo creo que todavía No lo han puesto en su sitio Un poquito más arriba Aquí eres tú Llevamos tres años Que está todo el rato ahí cambiando No tiene tanta calidad Que lo hace bien en todos los lados Pero a mí me gustaría verle Pues eso Dos o tres años en un sitio Sí, un poquito de continuidad Le llegará, le llegará Pero desde chaval, Dani Sí Desde chaval Desde que lo tenía Cheve En el Atleti Que juega con 4-3-3 Le ponía al lado del pivote A ver, es un chico Que tiene muchas cosas Muy buenas Pero en este tipo de partidos Además Que sabes que tienes Mucha gente ofensiva Y que él puede aportar mucho El problema es que tienes que tener Un ancla como Besga Como Dani Como Benze Como el que sea Como Yer Porque le tienes que dar algo de aire Porque a Ollán Claro, las transiciones hacia atrás Le cuesta más, lógicamente Necesita metros Ataca al Atleti Williams Williams para Iñaki Iñaki para Nico La pelota al punto de penalti Tiene que achicar agua Ahí en problemas Junus Se quedó la pelota muerta Votando Nadie llegó a rematar del Atleti Está sufriendo mucho el Valencia En el arranque de la segunda parte Ahora la rifa Guillamón Arriba Guillamón con la izquierda Buscando a Maxi Gómez Que ha ofrecido muy poco Hasta ahora en el partido El rechace de Geray Se lo queda Guillamón En parcela Ancha Yunus Al suelo Yunus Entrega atrás para Gabriel Paulista Libre de marca A la derecha Progresa Thierry Le ha visto Le ha visto en tres cuartos Progresa Thierry Abierto a la derecha Samu Castillejo Dos por dos de Castillejo Y Thierry Castillejo entrega en la frontal Para Carlos Soler Ahí es malo El control de Guillamón Se le escapaba la delta a Guillamón Se reace en segunda instancia Guillamón que la pone al punto de penalti Se abre de piernas Fantástico En un prodigio de flexibilidad Geray Para el despeje Ha tapado el de Baracaldo Un balón que era peligroso Mejores minutos del Atleti Intenta espabilar como sea el Valencia Continúa la sorpresa en la Premier Y de momento sin reacción del Manchester City Llevamos cinco minutos Y ni un solo acercamiento Ya no digo tiro Del equipo de Guardiola En la segunda parte Hoy está sufriendo más de lo habitual En el 6 ya de la segunda Newcastle 2 Manchester City 1 Está goleando El Bayern ganando por 0-4 En el campo del Bojo Yo recuerdo que podéis seguir la transmisión En el YouTube de Carousel Deportivo Con la imagen de San Amés Hay con White Hay con Diego También en arroba carousel Y también hay que saludar a la gente Que está sincronizando el audio de Carousel En la opción A3 De audio en Movistar Y en la Liga TV También Movistar Plus En dispositivos Sincronizado La visión de la cabina De Carousel Deportivo Luego en Anueta Con Flak Y con Adrià Con Ramajo Y con David Sánchez Así que ya lo sabes Sigue el partido por la Liga TV Y sintoniza la locución De Carousel Deportivo Guaita Pedía penalti Samuel Lino Para mí es fútbol Como dice Itú Nada, nada, nada No le sale el regate Le gana la posición Dani Vivian Que le mete un poquito el brazo Vamos Pero es fútbol Un simple contacto La jugada terminó En saque de esquina Segundo Bueno, el mayor Caillor pita un penalti Mal pitado Pero no lo recuerdes La pone Carlos Soler Al primer palo Ahí la pelota muerta Llegó a empalar Con el empeine De la pierna izquierda Samu Castillejo La manda arriba Remató muy desequilibrado Yo pensaba en lo del chingurri Cuando vino Valverde a Valencia Son jugadores diferentes Pero es el que tuvo la paciencia Y el primero Que sacó partido de Parejo De medio centro Parejo hasta entonces Lo fichó Braulio Vázquez Y hacía de media punta Y fue Valverde El que dijo No, no, tú eres medio centro Y apostó por él En Mestalla le pitaban Perdía balones Pero Parejo empezó a ser parejo Por Valverde Él fue el que confió en él En esa posición Pero ¿Salió bien Valverde De Valencia o no? Salió Salió muy bien El que salió bien fue Parejo Salió muy bien Salió bueno, sí Bueno, Parejo salió gratis No, no, pero quiere decir Que es un Si la apuesta de Ernesto Fuesa le salió muy bien Salió perfecto Y Valverde salió muy bien El problema del Valverde Es que el Valencia Venía un cambio Iban a vender el club Entraba Amadeo Salvo Él llegó a un acuerdo Con Manolo Llorente Para renovar Y no vio claro Debe ser un tío especial Yo no lo conozco El cambio de presidente Y dijo Yo he renovado con Manolo Llorente No con Amadeo Salvo Y no me quedo en el Valencia Pero llegó a mitad de temporada Con el equipo en problemas Y casi lo mete en Champions No, Valverde es un hombre Bueno, Rafa Tú lo conoces muy bien De ideas muy claras Tiene las ideas muy claras Y es difícil cambiárselas A ver, y es especial Como son todos los entrenadores Sí Yo soy compañero de él Hemos compartido vestuario Y yo creo que lo mejor Que tiene Ernesto Es la calma Y la tranquilidad Que tiene a la hora De tomar decisiones Y cuando las toma Las toma de verdad Y cuando tiene que arriesgar Pues él sabe Que tiene que arriesgar Y confía mucho En sus planes En los equipos Donde ha estado Tal cual Vaya golazo Ha marcado él Newcastle Bruno Qué golazo De Kieran Trippier El ex del Atlético de Madrid De falta Como en el Mundial La pone Telegrafiada La escuadra derecha De la portería De Ederson En el 8 De la segunda parte Newcastle 3 Sorpresa Manchester City 1 Está cazando 3 Al equipo de Guardiola Vaya golazo De Kieran Trippier Cómo la pega Qué maravilla Sí porque es verdad Que es Bruno El palo del portero Pero es que va Muy tocada arriba Va muy rápida Va prácticamente a las 4 Y además es que Ve poquísimo Ederson O sea Por cómo está puesta La barrera Un jugador que hay Del Newcastle Ahí yo creo que Que no está el balón Casi en el punto de penalti No la ve De esquina para la Tredic La pone Berenguer Al segundo palo Era de estrategia Era buscada para Geray Muy tocada la pelota No llegó a empalar bien El central de Baracaldo El entradón de la tarde Ya tiene cifras Diego 43.333 Esos son los aficionados De la Valencia Y del Atlético Que están viendo este partido En Sanfet Era Sanfet El que buscaba la pelota En el segundo palo Le bota adelante Se tira al suelo Ahí parece que se enfada Valverde Ha salido la jugada Ha salido la estrategia Perfectamente En el bloqueo Y el arrastre Pero no definió bien Sanfet Tiene la contra el Valencia Vaya pase de Maxi Gómez Para nadie Era un amigo La defensa del Atlético En Maxi Gómez La quería por dentro Castillejo La quería abierto Samuel Hino Se la dio al contrario Ha tapado Oscar de Marcos Que ahora concede Saque de banda Ya veo a Gattuso pendiente De la banda Subi El problema aquí Es que la segunda unidad Este año Los cambios A este equipo Que ha perdido Aguedes Ha perdido mucha calidad Subirá el Valencia En la segunda unidad No hay calidad En los cambios Ha perdido al mejor Y es un equipo Que con los que tenía Ya tenía que reforzarse O sea Y de momento Aún no se ha reforzado Prácticamente Pues claro A veces miras al banquillo Y dices A ver ¿Quién me va a solucionar El tema Mejor que los que están jugando? Y es complicado Así es complicado Mira hablando de refuerzos Andrés Herrera Está viendo el partido De la Atleti Porque lo ha subido A sus redes sociales Vaya Cuando le han dado El premio a Muniain Tres leyendas Pone un aplauso Y felicita A Iker Muniain Bueno no sé Si será un guiñito Y por cierto Para Guiñito El de Vinicius Que ayer hizo el 1-3 Embalaídos Con esa bicicleta Y le da las gracias A Ronaldo Ronaldo Nazario El presidente del Valladolid Porque en el Mundial 2006 Le hizo a Gana Un gol muy parecido Y pone fotos De aquel gol a Gana Que fue el número 15 De los Mundiales de Ronaldo Y el gol de ayer de Vinicius Vinicius es muy bueno Pero para No hombre no Para remar cerquita De Ronaldo Nazario Todavía le queda un poquito Le queda un poco Tiene mucha carrera Le queda mucho por delante Val Valencia El ataque de Carlos Soler Que buscaba la pared Ahí en un palmo de terreno Con Salmo Castillejo La pelota muerta En el punto de penalti No despeja Dani Vivian Tampoco Oscar de Marcos Alguno aquí Diego se ha llevado Las manos a la cabeza Era falta contundencia Al Athletic Porque estáis viendo Que el Valencia Le está metiendo atrás Sale ahora el conjunto Por banda derecha Es Sancet Vaya despliegue físico De Jan Sancet Tremendo Aparece en todas partes Entregando ahora Para Nico Williams El centro de Nico Williams Acudía a la ayuda Samuel Lino Saque de esquina Corner para el Athletic Cuenta Pan El sexto en total Tercero de la segunda parte Es un dato que refleja El dominio Y las llegadas del Athletic Por fuera Ha llegado mucho Por las bandas Por la derecha Y por la izquierda La pelota de Iker Muniain En el 57 de la segunda Del tiempo de partido 12 de la segunda parte Se lo cuenta El carrusel deportivo De la cadena SER Las palmas Las palmas en San Mamés Alentando el equipo Para el 2-0 Tremendo Como resuenan Aquí junto a la ría Punto de penalti La pelota de Muniain Le queda a Geray Que le pega en semifallo Se estrella en la espalda De Samu Castillejo A ver la segunda jugada A ver quién la quiere Es Jesús Vázquez Al suelo con todo Geray Le enseñó el taco de la bota Y le dice Aquí mando yo Aquí mandamos los leones Saque de banda Para el Valencia Continúa el 1-0 De la Athletic Hora de juego En Oviedo Sin goles Eso es Minuto 60 de partido Es verdad que la segunda parte Está teniendo un ritmo Más lento Pero no hay goles Oviedo 0 Le ganes 0 Se puede venir la manita Del Bayern en Alemania ¿O no Bruno? Hay penalti a favor Del Bayern de Múnich Se lo hicieron A Kingsley Coman Y no sé si es Sadio Manel Que está preparado Para lanzar el penalti Era uno de los encargados De lanzarlos también En el Liverpool Sobre todo cuando no está Cuando no estaba disponible Mohamed Salah Creo que lo están revisando Por la mano Es que le ha pita a mano Bueno Ahí Zancadí Zancadí ahí seguro Yo la mano La verdad es que no la había No la había visto Sí No va a lanzar Sadio Manel Puede ser el quinto Para el Bayern de Múnich En el 14 ya De la segunda parte Está el árbitro Pidiendo a los futbolistas Del Bojum Que no entren En el área Va Sadio Manel Que ya ha marcado un gol En el día de hoy Para marcar el segundo Vamos Sadio Venga Engañó el portero Marca el quinto La manita Bojum 0 Bayern 5 También se va a hinchar Otra para el Atletic Otra, otra, otra En la cabalgada de Williams En banda derecha Iñaki lo hizo todo bien Menos el pase de la muerte Y veníamos de una jugada idéntica En campo contrario En el que Tierrico Reya Puso el pase atrás Sin encontrar rematador Castillejo Ahora Castillejo ¡Fuera! Como se rompa el partido Pues esto es una lotería Está a punto de romperse Si no se ha roto del todo Venimos de área a área La tuvo primero el Valencia Con el pase de Thierry Después Williams Y ahora Castillejo Es saque de esquina Repelió la zaga del Atletic Corner para el Valencia El partido Se ha hecho triza Buena intervención de Geray Porque le pegan el talón La pelota tenía marcha Más de gol Ahí al palo bajo ¿No? De un ahí Simón De esquina para el Valencia Viene Castillejo Pierna izquierda Ahí le enrosca El malagueño Al punto de penalti De cabeza a Geray Que es el emperador del área Es el que manda La pelota de cabeza de Guillamón Entrega atrás Para que va de último Castillejo Correa Círculo central El cambio de orientación De Thierry A la espalda de Williams Aquí el pinchar Castillejo El balón no sale Castillejo con la derecha Ha levantado el asistente Habrá saque de puertas Para el Atletic El partido se ha roto Catuso ordena un doble cambio Diego Sí, van a salir Nico y Lato Vamos a ver quiénes son Los que se retiran Ahí está el cuarto árbitro Preparado para Ahora mismo pues ver Que todo está bien Las botas de los jugadores Pero de momento No se hacen los cambios A Lato lo ha hecho jugar Toda la pretemporada En banda en el centro del campo Por delante ¿No? No como lateral Eso es Y el otro día Extremo derecho ¿No? Extremo derecho Sí, a jugar a pierna cambiada Es que le gustan A pierna cambiada Lo dijo ya cuando llegó Que iba a jugar a pierna cambiada 4-3-3 Y vamos a ver Nico Igual por Musa ¿No? Directamente Por no cambiar mucho el tema Bueno, a ver Nico por Musa parece Sí, además tiene tarjeta Sería lo más normal Yeray desde atrás La pone larga arriba El toquecito de Gabriel Paulista Para desequilibrar a Iñaki Williams Que pide falta Está bien colocado Soto Grado Arbitraje muy inglés de Soto Grado Sí, está dejando jugar Pero porque los jugadores Están dedicando a jugar a fútbol Casi no hay contacto No la están tocando Y eso es súper bonito Para el espectador Y para todo el mundo Está muy bien el partido No tiene nada que ver Con otras Athletic Valencia De reciente Pero al final es la propuesta Que los entrenadores ven Sí, sí, está claro Hay partido porque marca Erling Haaland Bruno Que partido en Inglaterra Es el quinto gol del partido Gol del Cibor Que bien la empala de primeras Gol de Erling Haaland Es su tercer gol En la Premier League En el 60 de partido Queda media hora Newcastle 3 Manchester City 2 Voy a decir una barbaridad Con Haaland en la Athletic Luchando la Champions Sí, señor Sin duda Haaland Echeverría Doble cambio Ahí está Haaland Echeverría Se ha retirado del tren de juego Jesús Vázquez Ha entrado Lato por él Como decíamos Musa también deja el sitio En el tren de juego a Nico Bueno, en esta oportunidad Cambios naturales Ubi Sí, sí, cambios naturales Jesús Vázquez a lo mejor Estaba ya algo cansado Pero bueno Sale Lato a trabajar En el flanco izquierdo Y Nico Que estuvo bien En los minutos que jugó Pues por Musa Que aparte del trabajo Que ha hecho ya Pues también tenía Tarjeta amarilla Y así se cubre el entrenador La posible contingencia De las tarjetas Hombre, uno piensa Robert En una pareja En el centro del campo De Valencia Conformada por Nico González Sí Y por Carlos Soler Es verdad que ahí faltaría Un especialista puro defensivo Y puede soñarlo El valencianista Puede pensar que esa pareja Puede funcionar Sí, sobre todo Para el estilo Que quiere Gattuso Si tú quieres tener el balón Y tienes a Nico Y tienes a Soler Y tienes un jugador Que es capaz de Bueno, pues de aguantar Un poquito Ser el ancla También con buena salida Balón En teoría vas a tener Mucho el balón El problema que estoy viendo Que cuando estás atacando Esa transición ofensiva Que tienes que cambiar Un poco el chip De la presión tras pérdida Acabar las jugadas Ahí el Valencia Necesita mejorar Porque fíjate que cada vez Que es capaz de robar El Atleti Tienen muchísimas posibilidades De salir a la contra Y ahí cualquier equipo Le puede hacer mucho Pues ahí está La falta para el Atleti La pone Muniain Enroscada Al segundo palo Va muy larga Muy larga Muy larga Y este tiempo de espera Va a permitir contarnos Diego El cambio en el Atleti Ya lo tiene preparado El chingurri Sí, va a entrar Zárraga Ahí está el Chabal Con el 19 a la espalda Y se ha matado Berenguer Que estaba reventado O sea, Berenguer lleva ya un rato Que no puede seguir a su par De hecho ya en el descanso Comentábamos Que le faltaba oxígeno Así que bueno Ahí está el aplauso De Samamés Para el autor Que de momento da El autor del gol Que de momento da la victoria Con Juntos Regi Blanco Se pone en pie en la catedral Para despedir al de Barañain Ha hecho un golazo Y pudo hacer otro determinante El ex del Torino Se marcha del terreno de juego Ahora le felicita El chingurri Valverde Que le da un golpecito en el cogote Y al campo Zárraga Vamos a ver como se recoloca esto Pero Zárraga se queda en el centro del campo Habrá que empujar a Sanzeta a un lado Igual le ponen a Muni Muni por fuera Aunque yo creo que Muni ya por fuera Le vamos a ver poco Sí, a no ser que venga el cambio También de Muni dentro de nada Dentro de 5 o 10 minutos Seguramente Desde el momento va por ahí Muni y en banda izquierda Antes le preguntaba yo a Diego González Oye, ¿qué es el club deportivo Baskonia? Porque ayer me repasaba la plantilla del Atletic Y han pasado muchos por ahí Y Zárraga también ha pasado por el Baskonia Uno de los finales de Atletic Casi todos Sí, sí Casi todos han pasado por el Baskonia Porque es un club Donde pasan la mayoría de los jugadores Antes de llegar al Biba Atletic Tercer equipo, por así decirlo, ¿no? Sí De la Atletic Incluso pueden dar el salto directamente, ¿no? Del Baskonia al primer equipo Algunos han ido directamente Si eres una máquina de matar, sí Pero... Es más, hay que pasar Casi todos pasan Hay que pasar por tercera, ¿eh? Un dañito hay Sí De saber ya lo que es el fútbol Un poquito de mili, ¿no, Rafa? Tú y yo hemos hecho la mili Pero para que lo sepan los más veteranos, ¿no? Yo me la pasé Pero... Normalmente... Qué vergüenza Qué vergüenza Hay que masticar barro, ¿no? Hay que masticar barro Bueno, estoy diciendo la mili de fútbol Que yo la mili sí la hice, compañero Ah, vale, vale Rafa, ¿dónde le diste? ¿Dónde le diste? Atención porque el City empata el partido, Bruno Gol de Bernardo Silva Pero qué pase de Kevin De Bruyne Es de dos rombos directamente El pase filtrado del futbolista Impresionante el pase de Kevin De Bruyne Para regalarle un gol a Bernardo Silva 3-3 Newcastle-Manchester Todavía gana el equipo de Guardiola Dale, Fran Está jugando el Valencia Carlos Soler ¡Buah, qué regate! ¡Qué maravilla de Nico! Nico a la frontal del área Esperando la llegada de Castillejo Que la va a poner con la derecha La pone el segundo para Y no hay nadie No hay nadie del Valencia No llega Samuel Lino Vaya regate de Nico González Qué calidad tiene este chaval Qué futbolista Que no es un medio centro de posición Que no es esa ancla Que yo creo que el Valencia no tiene Pero cuando se asoma Allá al balcón del área tres cuartos Tiene mucha calidad en el regate Es un buen futbolista El centro luego de Castillejo Se fue muy largo No encontró a Maxi Gómez Que ha tocado tres balones La Atlético de Camino Esa que no tiene prisa Por poner el balón en juego ¿Vale? Es lógico Un poquito de aire, ¿no? Un partido muy intenso Sí, sí Hay mucha gente muy agotada He estudiado también ahora mismo a Munián Que no ha podido tampoco Echar una mano atrás Porque está reventado también Madre mía Ya estamos en principio de temporada Son 65 minutos ya de juego Qué vascos más flojos, macho ¡Hotmar! Ya no quedan vascos, ¿eh? No quedan vascos, lastia Pidiéndole ahora El que parece vascos Son los pectorales Del entrenador de Nurkassel, ¿eh? Joder, qué pectorales Esos son dos rombos Pechito palomo, ¿eh? Pechito palomo Madre mía Son seis rombos Joder De piedra, ¿eh? Vale, Fran Este no se cansa Este no se cansa Qué derroche de Sanfet Le ganó el duelo a Thierry Y además va al suelo Guillamón Yo creo que Guillamón le hace falta Ha pitado falta a Ford de Atleti Sí, sí, sí Ha caído La rodilla derecha Se le cae Ha olvidado, ¿eh? No es del golpe Se le cae, creo, ¿eh? Ese es el problema Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Guillamón enseguida Ha acudido a preguntarle Cómo estaba No, no, es que le pisa Ah, vale, vale Bueno, ni tan mal Dentro de, ¿sabes? Sí, eso es una amarilla Con piano, claro Es una amarilla Guillamón Por un pisoto muy fuerte Sobre Sanfet Llega tarde, pero le pisa Que Robert está pegando Unos recitales antes De controles De pincharla Bueno, tremendos, ¿eh? Sí, es que tiene muchísimo Muchísimo talento Y fíjate que A mí me sorprende Sobre todo la conducción que tiene Que es capaz de Pincharla Pero luego da dos, tres toques Hacia delante Y es capaz de sacarse A jugadores de delante Es fundamental Sobre todo para Para un equipo como el Atleti Que muchas veces Está un poquito más replegado ¡Guau! ¡Qué jugada de Williams! ¡Qué jugada de Williams! No ha llegado Muniain Que como decía Diego Está cansado Esta es la primera parte El gol de Muniain Ha tardado en arrancar Ha llegado tardísimo Ojo a la entrada de Muniain Y ahora falta Falta de Muniain Claro, claro Que Arturía Amarilla Pedía roja todo el Valencia Abre los brazos Gabriel Paulista Yo creo que con Amarilla está bien No, no Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo, ¿eh, Fran? Pues espérate Espérate que creo que La pierna derecha va muy arriba La protesta del Valencia Puede tener sentido, ¿eh? Falta esa Castillejo Y encima el jugador de la Atleti Va de rápidamente disculparse Y se mueve poco Samu Castillejo Que siempre Sí, puede ser Amarilla, ¿eh? Puede ser Amarilla Pero digo que la entrada Ha sido fuerte, ¿eh? Si no le pega con la derecha Vamos a ver A ver Nah, es a la pierna Amarilla clara En el aire también Es en el aire Y le pega Sí, pero es una entrada Absolutamente innecesaria Con la planta por delante Fuerte, amarilla Es una entrada Es una entrada De que estás muy cansado De que quieres llegar Y no llegas Eso, si no llegas La cabeza te dice Llego Pero no Y viene de tener el gol Él lo sabe Porque ya no juega para él Sí, es un poco de frustración También la acción, ¿no? Y de todas maneras Que tiene mucha suerte De que no le pilla Con la pierna en el suelo Porque si no es roja clara, ¿eh? Le pilla con la pierna arriba Se arriesga mucho A que sea roja Entrada dura Ahí se disculpa, Diego Fíjate la broma De la Muniain a Castillejo Lleva un rato Porque le está remordiendo La conciencia Y Muniain es un tipo Extraordinario Un tío no esto Y un tío que se preocupa Por el rival Después de lo que ha hecho Ha llegado el set Del Bayern, Bruno Sí, marca el sexto Del Bayern de Múnich Que creo que era Serge Gnabry Que acaba de entrar En el terreno de juego Ha habido carrusel de cambios Ha entrado también Gravenberg El sexto del Bayern al Bojum Madre mía La catedral Está jugando el Valencia Ya se rehizo Castillejo Saca en corto Gabriel Paulista No tiene pase aquí Para Thierry Aparece para oxigenar Nico Todo esto pasa todavía En campo del Valencia En el Ecuador Del segundo tiempo 23 para 24 El carrusel deportivo De la cadena SER Aquí en la catedral Contándoles el Atlético 1 Valencia 0 Marcó Berenguer En la recta final De la primera parte Intenta patar el Valencia La pelota para Maxi Gómez Maxi llega tarde a todas Vaya clinic de central De marcaje de Vivian Y de Geray Está dormido Maxi Gómez Le cuesta mucho Al delantero uruguayo El de Paisandú El rechace lo ganó Castillejo no obstante Que para los tiempos Contemporiza para la llegada De Thierry Thierry devuelve para Castillejo El centro al segundo palo Muy tocado No No va a llegar Samuel Lino Es muy alto El envío de Samu Castillejo No encontró a Samuel Lino Saque de puerta Para el Atlético Van a ser las 7 de la tarde Las 6 en Canarias Con la ronda en carrusel Conchitas en la playa Piedras de río Esas cosas que uno se lleva a casa Pensando que se va a llevar La misma emoción Que cuando las ve En su lugar de origen No es igual No es igual Si te quieres traer Un recuerdo de verdad Que te pueda hacer Recordar las vacaciones Y multiplicarlas Tráete tu cupón O tus cupones Del extra de Navidad De la ONG Queda media hora Talán el Metropolitano Para el Atlético de Madrid Villarreal A la una A punto A punto A punto de arrancar El calentamiento De los hombres De banquillo Del Atlético de Madrid También lo están haciendo Los titulares En torno Al profe Oscar Ortega Lo dicho Va entrando poco a poco El público A media hora Como tú decías De que arranca el partido Se vienen cambios En la catedral Guaita Eso es Se prepara vencedor También Raúl García Le quedan 20 minutos Al Atletic Para coronar el segundo día De Astenagusia Con una victoria Mandan los leones Con el gol de Berenguer Atletic 1 Valencia 0 Tres horas para el encuentro En la noeta Entre la Real y el Barça Ya lo sabéis Jules Koundé No ha sido inscrito Se ha quedado en Barcelona Y tampoco por tanto jugará Liga Smart Bank Oviedo Cali Estamos en el minuto 73 De partido Acaba de reclamar Un penalti El Real Oviedo Pero ha dicho el colegiado Que no hay nada Seguimos sin goles Oviedo 0 Legan es 0 Primera conexión En la hora 7 y media de la tarde Huesca, Cartagena Dos equipos que buscan La primera victoria Luis Abadías Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Dani ¿Qué tal Carrusel? Pues el Huesca Que debuta en esta temporada Con el Cuco Ciganda En el banquillo El Cartagena Que llega después La primera derrota El Huesca empató En el campo de Levante Alicientes vuelven Dos leyendas De la sociedad deportiva Huesca Mikel Rico Y también David Ferreiro Que jugaron en el conjunto Ostense Y que vivieron los ascensos A primeras recientes Así que por lo tanto Alicientes en este partido Y como decías En busca los dos equipos De la primera victoria A partir de las 7 y media En el Alcoran Y a las 10 contaremos El Tenerife Lugo Fútbol Internacional Bruno Partidazo en Inglaterra Newcastle 3 Manchester City 3 minutos 70 de partido Está goleando el Bayern Por 0 goles a 6 Al Bojum Y un par de partidos En Italia Está jugando Jovic De momento sin gol En Policero Fiorentina 0 Y Nápoles 0 Monza 0 En Múnich Europeos En Piragüismo España se va marcando Su mejor registro En este europeo 13 medallas 4 oros 6 platas Y 3 bronces Entre las que destacamos Hoy el doblete de María Corvera Que ha sido oro En C1 5.000 Joan Antoni Moreno Y Adrián Sierro Campeones de Europa En C2 500 Y Antia Yacom También ha ganado un oro En C1 200 Y Joel Plata Se acaba de colgar El bronce europeo En barra Ha sido cuarto En el concurso completo Y tercero en barra Motociclismo Gran premio de Austria MotoGP La victoria para Bañaya Segundo Cuartararo Sexto Aleix Espargaro Se distancia el francés Al frente del mundial En Moto2 Ganó el japonés Ogura Quinto Augusto Fernández Por tanto el japonés Es nuevo líder Un punto de diferencia Eso sí Y en Moto3 Tercer puesto para David Muñoz Ganó Sasaki Quinto Sergio García Séptimo Izan Guevara Siguen en la pelea Y en la vuelta a España Nueva llegada al sprint Nueva victoria de Sam Bennett El nuevo líder Afini Y recordamos que en 40 minutos Mariano García va a afrontar La primera gran final Para España La última jornada del europeo Final de 800 Y antes de rematar la ronda Los cambios Diego Se ha marchado Muñoz Que como os decía Estaba reventado También se marcha Sancet Eso ha puesto en pie A Sam Mames Entra por Sancet Vencedor Por Muñoz Lo hace Raúl García La segunda ventana Hasta aquí juega en la ronda Las pulseritas Y los callares de cuero Que sabes que eso Eso no va a durar No va a durar Cuando se ponga la camisa De manga larga Eso destiñe Hombre que no Que está bien Para acordarte unas semanitas Para que la gente vea Que vienes de vacaciones Pero como recuerdo Como recuerdo Yo creo que no va a durar mucho Lo que sí puede durar mucho Son los 400.000 eurazo Que te puedes traer Sí, sí, sí Porque hay 75 premios De 400.000 euros Y más de 910.000 cupones premiados Del extra de Navidad De la ONCE Repartidos por todas partes Vayas donde vayas No te vuelvas sin comprarlo El cupón para ti Y los cupones para regalar Juegas responsablemente Y solo si eres mayor de edad Y cada vez que lo hagas Cada vez que juegues con la ONCE Que sepas que eso está Bien jugado 636-023-099 Estamos preguntando A los oyentes de Carusel Deportivo En qué son mejores Vuestros padres Y vuestras madres Y los oyentes Claro En casi todo Como dicen nuestros oyentes Mira, escucha lo que dice Mira Mi padre es mejor que yo En el arte Es un artista Hace artesanía con las manos Dibuja Toca música Me ha intentado enseñar Pero yo soy Disléxico Auditivo Y visual Y mi madre es mejor que yo En entender las cosas espirituales Y en hacer flores de Bach Las gotitas esas No sé para qué las tomas ¿Qué padres tienes, Mancho? Guillamone por Marcos André La falta para el Atletic En la posición teórica del interior derecho Ahí va enroscada el punto de penalti Llegó a tocar de cabeza Iñaki Williams Dirigiendo a la portería Pero muy desviada Saque de puerta para el Valencia Antes de los cambios Un gesto precioso de Muniain Que cuerpeando con Thierry Le dio un golpe en las costillas Tenía contra el Atletic Y en vez de lanzar la contra Tiró la pelota fuera Gattuso le da un abrazo a Muniain Para agradecérselo Y para valorarlo Sí, además es algo que no es habitual En el Atletic Echar el balón fuera Hasta que me diga el árbitro Que se para el balón Igual ha notado seguramente Y tú que Él ha sido el autor del golpe Pero Viene condicionado De la jugada anterior Con La entrada que hace Luego haces la del golpe Vale Y en la cabeza tienes todavía La entrada que has hecho Que has estado a punto de Para entrada la de la Premier Sí, la de Trippier No, pero Lo han expulsado Pero es zancadilla Pero es muy arriba Para mí es roja Para mí es roja No sé, parece más la primera toma No, no, para mí es roja Pero es zancadilla Es que no sé si le llega a ver Es que Una cosa De lo que dice Dani Es que le da con la parte de fuera Pero como le puede dar con los tacos Sí, pero efectivamente Es algo circunstancial Que no le pegue con los tacos Para mí Yo ahí mantengo la roja Atención Hay penalti En Oviedo Cali Penalti a favor del Oviedo Lo va a tirar Borja Bastón Todavía están protestando Los jugadores de Leganés Pero todo el mérito Todos los futbolistas del Oviedo Han ido a reconocérselo A Lucas Ejado Que se ha hecho los 100 metros lisos Saliendo desde el borde Del área pequeña Hasta el área contraria Corriendo Conduciendo con la pelota El pase atrás Para Borja Bastón Que se cae Y el colegiado Que pita penalti Después de la entrada Del defensor de Leganés Bueno, lo había pedido Hacía 3-4 minutos Ahí tienes arriba Ahí tú la repetición Ahí está Ahí llega Borja Bastón Un pelinante Es que el defensa Sí Sí Va a despejar Y parece que La repetición es buena A ver esta A ver esta Es que no sé si toca balón Y viene el jugador de Leganés ¿Quién lo va a tirar? Dale Cali Pues lo va a tirar Borja Bastón Pero todavía hay que esperar un poquito Porque siguen los jugadores Comiéndole un poco la oreja Al colegiado Para intentar que revise esa acción De momento dice el árbitro Que no Que se va a pitar finalmente Así que ya le indica Dani Jiménez Que se coloque Justo en la raya de la portería Para que se lance Esa pena máxima Allá va el 9 del Oviedo Estamos en el minuto 79 del partido 0-0 el marcador Pita el colegiado En este mismo instante Chuta Bastón Gol, 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 gol. ¡Gol! De Borja van Bastón para el Oviedo, el que fue pichichi la temporada en segunda división. Marca el primero del conjunto Carballón en esta temporada. ¿Quién iba a ser si no que el 9 del Oviedo? Minuto 80, Oviedo 1, marca Borja Bastón. Le gané cero. Y lo celebramos con Plus Ultra Seguros, la compañía del grupo catalán Occidente que protege tus ahorros con la máxima seguridad Encuentra tu oficina más cercana en Plus Ultra.es y déjate asesorar Plus Ultra Seguros, seguridad, que se comparte ¿Se queja quién, Raúl García con un golpe en la cara? Sí, de Yacaví, que tiene amarilla Lleva varias peleitas ya Que tiene amarilla y es de los que pierde los papeles en un terreno de juego, especialmente en campos calientes como este Para mí se equivoca Yacaví buscando a Raúl García teniendo amarilla Pues a Raúl García lo va a encontrar, de hecho la primera ha sido sobre él y la cartulina amarilla Es que Yacaví no había pisado todavía el campo a Raúl García y ya le ha levantado un metro Es que cuando se juntan el hambre y las ganas de comer pasa esto Por cierto, he acertado Ernesto en los cambios porque cuando ha sacado a Tuso, sobre todo a Nico Parecía que el Valencia iba a ir otra vez hacia arriba, mejorando el medio campo He tenido que sacar a Zárraga, he tenido que sacar a Vencedor Para no dejar ya solo a Niquel Vesga, que tenía mucho cansancio Claro, es que había mucha superioridad en América, ¿no? Tenía que corregirlo Ernesto como Fora, con la entrada de Nico que le ha dado mucho empuje Bueno, pues el partido desde luego no está resuelto Esos minutos que ha tenido el Atleti y buenos para hacer el segundo no lo ha conseguido Y el Valencia se mantiene en el partido, la que ha fallado el City para hacer el gol de la victoria Bruno y el séptimo del Bayern Centro desde la izquierda que metía a Gundogan, ha metido finalmente la pierna Estaba bastante forzado Erling Haaland, hubiera sido su segundo tanto de la tarde Pero se fue desviado, se fue alto en el 78 Newcastle, 3 Manchester City, 3 y como decías, el séptimo del Bayern Ahora sí lo marcañabria, antes había sido Gamboa en propia puerta Samba Mesh Tarjeta para el portero del Atleti, Diego Por pérdida de tiempo, cartulina amarilla que le ha mostrado Soto Grado a Unesimón Yo creo que no ha perdido tanto, pero bueno Estaba muy cerca ahí Soto Grado Ahora corría Williams Resbala y acaba cayéndose Toni Rato en la cobertura para el Valencia Que ha inquietado poco a Unesimón en la segunda parte Pocas llegadas de verdad de las del Valencia en el segundo tiempo Y aprieta San Mames, Diego Está San Mames hoy bonito, bonito, bonito Sobre todo con el segundo día de la grada de animación Que no ha dejado de cantar durante la partida Se nota mucho, se nota mucho lo de la grada Había cierto lo de la grada de animación Qué costoso ha sido, qué de cosas ha habido, qué mover Pero la verdad es que el Thor, el Isegui, lo tenía metido en la cabeza desde el minuto uno Y creo que ha salido muy bien Para mí es de lo mejor, fíjate que he hecho cosas buenas Es de lo mejor que ha hecho efectivamente la Junta de Directivas Saliente Esa grada de animación hacía mucha falta Sobre todo por el hecho de estar bien organizada Porque hay otras muchas... Era muy complicado, eh Sí, sí, sí La gente que hay que mover, los socios Había que hablar con mucha gente, eh Para que fuera posible Y ser muy cuidadoso ¡Williams! Gol, 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 gol Remata Un poco a la remanguille con el muslo de la pierna derecha Nico Williams en el palo contrario Levanta al asistente No, que la pelota sale en el centro Fuera de juego Y puede ser Sí, sí Es fuera de juego De Nico, yo creo que es fallo suyo Porque está viendo la defensa, él tiene que dar un pasito para atrás Es fuera de juego Vaya centro de Iñaki Williams Lo ha metido en la derecha Está jugando Rulo de delantero centro Ha puesto en la derecha Iñaki Y está generando también en la derecha Ahora transición rápida del Valencia A ver Maxi Gómez, a ver si hace una en Uruguayo Le ha pegado abajo a Geray La gente se enfada pero le pega abajo En el tobillo, lo justo para desequilibrarla y caer Es verdad que Maxi Suele teatralizar mucho las faltas que recibe Y eso Aquí tenemos un central super top Central fuera de sitio El 90% de las faltas Eso es falta Para tapar No es mucho En una situación casi uno contra uno Que no tenía nadie detrás Le pega abajo Y para mí no tiene ninguna ventaja ahí Maxi No tiene ninguna ventaja Está enfadado Gattuso pidiendo amarilla Pidiendo amonestación Por reiteración yo creo que Geray no ha hecho tantas en la segunda parte No, pero Porque Geray quiere hacer falta Porque sabe que está fuera de sitio Es una contra del Valencia Y por eso la pide Porque es un ataque prometedor Pasa ahí Es Diacaví Pues Diacaví que fue con la plancha Interpretaba a la catedral Que podía ser juego peligroso Al suelo para ganar la zárraga ¡Oh! ¡Qué cañito! ¡Qué buena la pelota para Williams! ¡Williams! 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 ¡Williams para el gol! ¡Pierna derecha para cañonear! ¡Fuera! ¡Había levantado el asistente! ¡Había levantado el juego, claro! Parecía claro, ¿verdad? Era fuera de juego y claro Este era muy claro Estaba corriendo Williams Otra carrera más Le voy a dejar a Franquecante Pero esto está en un lado Yo acabo de contarlo por si acaso Ahora parece Capital Soros En cuanto a intensidad Un partido de marzo No de finales de agosto Sí, pero fíjate Dani Tiene que corregir El tema de las transiciones Porque cada vez que escapa No, no, se la lía al Valencia Se la lía Fíjate que no hay ninguna falta táctica No hay ninguna vigilancia atrás Cada vez que pierde el balón No hay una buena presión Para que no avancen Cada vez que el Atleti se acaba de derrobar Y además con gente tan rápida Es que le están haciendo mucho daño Ahora está muy arriba Con los dos delanteros Con los dos extremos muy abiertos Está claro que el Valencia Busca el empate Pero le pillan, le pillan Al contraataque Pues que además ahora El doble pivote es Carlos Soler, Nico Carlos, Nico, sí Y claro, es una evidente Tiene que arriesgar Claro, va perdiendo el partido De todos modos Ese jugador para la falta táctica El Valencia no lo tiene No lo tiene Porque Guillamón No es un jugador agresivo Se posiciona bien Pero no es un jugador No es Albelda Para que se metiera Si no es con Dogby allá De estos de turno No lo es No lo es Ese jugador no lo tiene Y además no lo quiere firmar Con Albelda no pasaba el aire Madre que me parió Y sí que es verdad Que ahora es más normal Porque te vas mucho más arriba Pero las transiciones Las hemos visto en la primera parte Desde el 1 hasta el 83 de momento Él juega esto Él juega esto Le gusta esto Y quiere esto El centro De Williams Madre mía Williams Qué paliza Qué trabajo Qué locura Además Está corriendo más Que el jugador del Belloa Pero en el cambio táctico también Apareciendo por la derecha Y ahora presionando al Atos Gran partido Muy bien La tiene Vesga En el puente de mando Vesga Somándose a tres cuartos Cambia Bien orientación Lo reconoce en la catedral De buen paladar aquí Exquisita la gente La pelota para Vesga Que la ha dejado pasar Y le dice Williams Quédatela Si era para ti La transición para el Valencia La pierde Castillejo Comete falta Falta de Castillejo A Geray El partido de Geray Y el partido de Vivian No ha tirado a puerta el Valencia Siete remates Ninguna portería Tiene mucho nivel Son además jugadores Que intuyen muy bien Los pases de los contrarios Entonces anticipan La mayoría de las jugadoras Pero fíjate que lejos Rafa Son Rafa de tu modelo De los que se anticipaban Hay otro tipo de centrales Sí, sí, es verdad De buscar la anticipación ambos Incluso también Dani Vivian Más Geray Pero Dani también se está Acostumbrando a hacerlo Otra falta La falta es en campo del Valencia La pone precisamente El de Baracaldo Geray A la parte derecha Saltaba Rul de cabeza Raúl García Llegó a peinar Ahí no había nadie No encontró Iñaki Williams El que na gana es Mukhtar Yacaví Que rápidamente Rasea con velocidad Metiéndole ritmo Para que el Valencia ataque 84 de partido El carrusel deportivo De la cadena SER Aquí en la catedral Junto a la ría En el Asten Agusia Las fiestas Las fiestas de Bilbao El segundo día Esta noche te quedas Fran A tomarte algo por ahí Hoy canta ¿Quién canta hoy? Víctor Manuel Hoy canta Víctor Manuel Aquí en Bilbao Las historias Bueno Pero pronto no Porque tiene No hombre En Bilbao hay muchas posibilidades Muchas posibilidades Once y media Once y media A las ocho Después del concierto Te vas por el Arenal Hombre Por la choza La falta para el Valencia Me gusta mucho estar contigo El abuelo fue Amarilla para Juni Eso es La amarilla para Juni Tres metros En campo del Atlético La falta para el Valencia Es Gabriel Paulista Para Nico La presión del Atlético De Raúl García Y de Williams Pelota a la espalda de Geray Geray dice Aquí estoy yo Castillejo Te la voy a ganar Te gano el duelo Y me apoyo atrás En el Noi Simón La pelota de cabeza De Diacaví Diacaví la devuelve a la medular El caño de Raúl García Que sale Un poquito trompicado Pero sale el caño A Carlos Soler Raúl cayendo hacia la parte derecha Entregando para Óscar de Marcos Ha aparecido menos El de la guardia El pase dentro Ahora para Williams Williams se apoya en vencedor Con la izquierda vencedor Para Miquel Vesga Atrás Vesga Con el retrovisor Viendo que venía Castillejo Para Geray Álvarez Posesión larga del Atlético Que no tiene miedo A la pelota del Atlético Que quiere el balón Posesión larga En campo del Valencia Y a Miquel Vesga Raseando interior Atrás para Dani Vivian La pelota a la espalda De Toni Lato Estaba bien colocado Toni Lato Pelota para Mamardas Billy Al suelo Williams Diego Creo que no tiene nada No, no, no tiene nada Simplemente ya casi Un poquito también de cansancio El Internacional Con la selección de gana Que ya se repone Que ya recupera la verticalidad Y que se pone a trabajar En la presión En banda derecha Sobre Carlos Soler El capitán del Valencia Suyo fue el error En el que nació La jugada del 1-0 El pase es malo Delato ahora para Marcos Andréi La pelota muere Los pies de Unai Simón 87 de partido Pendientes ya de la tablilla Fuera de área técnica El chingurri Valverde Y Gattuso Que está quedándose sin voz Diego Sí, la verdad es que Gattuso Está corrigiendo Muchísimos a sus jugadores Sobre todo ahora Con más intensidad Porque quiere Lógicamente apretar En estos minutos que quedan Y Valverde Con los brazos en jarras Lleva así todo el partido No parece que le esté gustando Mucho el partido Pero también está hablando Atención, perdona Diego Hay roja en Oviedo, Cali Roja directa a Avilés Que además ha entrado En este segundo tiempo Por una patada Sin venir a cuento A Borja Bastón Que estaba protegiendo La pelota en el córner Intentando perder Un poquito de tiempo El árbitro no se lo ha pensado Y lo ha echado a la calle A mí me ha parecido Una ida de olla Pero enseguida lo veis tú Porque Está el partido muy tenso En los últimos minutos Ya ha habido antes Una entrada muy fea Y nada Fíjate Ahí parece menos Sí, ahí parece menos Pero bueno Expulsado a Avilés Que después pedía perdón Dale en Fran Viene Carlos Soler Carlos Soler Carlos Soler Falta La falta puede ser De vencedor O de Vesga Y tarjeta amarilla Para Geray Por protestar Sí Lo ha hecho efusivamente Antes también se ha quejado De la teta Y una falta dentro del área Que no ha pitado el árbitro Y venía un poquito Que ha variado todo el tema Es la falta del primero Que le hace que ya sale desequilibrado Y luego ya el segundo Ya le remata La falta es de vencedor Creo Vencedor Vencedor La primera porque ya le desequilibra Es el primero que lo toca vencedor Luego ya le remata Vesga Yo te lo juro Yo en un equipo profesional Nunca dejaría protestar a los centrales Nunca Si hay otros nueve para protestar Sí, para no condicionar Vivian condicionado Por cierto Desde la primera parte Con una amarilla Eso es, te digo Ahora ¿Ha sido falta ahí tú? No sé Le desequilibra un poco Puede pitar, ¿eh? No sé Lo que está claro Es que el partido parece, ¿no? Que no ha sido tan duro Como para haber visto ya siete amarillas Sí, muchas Muchas Falta muy buena, ¿eh? Falta muy buena para el Valencia Es más para un zurdo Que para un diestro Pero va a ponerla a Carlos Soler La pone Carlos templada El punto de penalti Ha tocado de cabeza a Dani Vivian Será córner Será saque de esquina Está bien colocado Es otro grado Que lo concede Ah, mira, da puerta Se lo quieren comer todos los del Valencia Se lo comen todos los del Valencia Da saque de puerta Balón para el Atlético Es córner Es córner Ha tocado Raúl Sí, Raúl para atrás, ¿no? Pero te has fijado en pequeños detalles Que muchas veces cuando el árbitro tiene duda Raúl, ¿verdad? Raúl García coge y se marcha Como diciendo No, si es puerta clara Y ante la duda el árbitro va a dar puerta, ¿no? Porque es menos lesivo para el partido Sí, sí, sí Pero te quiero decir que hay pequeños detalles Que hay algunos futbolistas que dices Pues mira La toca Raúl y no llega a tocarla No, claramente Era córner, claramente Es córner, es córner La toca y se la quita a Gabriel Sí, sí Es una acción defensiva cojonuda Y hace Raúl con el brazo Pero ¿qué están pidiendo estos? Sí, sí, sí De puerta Unai Ya está cumplido el 44 de la segunda parte Gana 1-0 el Atletic Otra que gana Raúl García de cabeza Ahora en campo contrario Ojo con el choque central del Valencia Sí, saltando además con Raúl García Para el partido Soto Grado Para el partido Soto Grado Es Nico Es Nico González Me pega con la cabeza Yo creo que es en la zona de cervical No cuello Sí, en la disputa Sin querer Pero ese es No, el corregiado aplica el protocolo Porque tiene que pararlo Un golpe en la cabeza Mientras Bruno aprovechamos 0-7 el Bayern Y sigue igual el partido en Newcastle Sí, lo que pasa es que los jugadores Están ya muy cansados Yo creo que puede pasar cualquier cosa En los minutos y medio que queda Para llegar al 90 Lo que añada el árbitro en el 89 Ya de encuentro Newcastle 3 Manchester City 3 ¿Cuántos añade Cali en el Tartiere? 6 minutos Estamos ahora mismo en 92 La Catedral Diego, añadido 5 minutos más al partido Dale, Fran Pues eso le queda 5 minutos La pelota para el Valencia Juega largo ahora directamente Buscando el salto de Maxi Gómez Va a recuperar Nico González Está abierto en la derecha Castillejo Ahí la quiere el malagueño Ya pisando área Samu Castillejo Que se acomoda para la pierna buena Toca atrás para Fulquier El centro de Fulquier Va al segundo palo Salta Maxi ¡Fuera! Marcos André Ha tocado de cabeza Marcos André Detrás de Maxi Gómez Llegó a tocar el brasileño Se marcha lamiendo La escuadra derecha De la portería De Unai Simón Amagó Maxi Gómez Remató Marcos André Un remate del Valencia En la segunda parte A punto de empatar Marcos André No ha sido mala El salto subí Lo que pasa es que el remate Se ha ido por bastante Sí Bueno En una ocasión Teniendo a Maxi Y a Marcos André Tenían que haber buscado Mucho más Estas situaciones De ir por banda Y buscar los centros Sí, sí Tenían que Y bueno Siempre cuando hay un centro Y tienes dos rematadores Siempre tienes la posibilidad De encontrar el gol Ahora jugó largo Unai Simón Tapó de cabeza a Toni Lato Hay preparado un doble cambio Del Atletic, Diego Va a entrar Capa Y va a entrar también Morcillo Que estaba esperando Posible salida Pero de momento Va a jugar este partido Pues no concede los cambios Ahora es otro grado Porque sacó de banda el Atletic La pelota para Williams Vaya partidazo de Iñaki Williams Imperial Tremendo Ahora hasta que no lo han tirado No han podido con él La falta a la limón De Carlos Soler Y de Nico González Y ahora sí los cambios Se puede caer la catedral Sí, porque además Se marcha Iñaki Williams Y el reconocimiento de la catedral El reconocimiento de Sama Mesa La paliza que se pegó Al gol Que no le han subido al marcador Pero que ha sido buenísimo Le provocan este aplauso de Sama Mesa Se va tranquilamente Iñaki Williams Los dos Williams Los dos Y se marcha también su hermano Uno por Capa El otro por Murphy Nico ha estado bien Pero Iñaki Williams Y su partido Yo creo que Al final Bueno, fíjate que ovación Iñaki Siempre le estamos Siempre hablamos del gol Del gol Del gol Iñaki hace muchísimas cosas Muy bien Muchísimas cosas Que las hacen Muy pocos delanteros Pero siempre relacionamos Delantero centro con gol Y ese es el problema Que tiene Iñaki Iñaki hace Partidos que son Enormes Enormes Bueno, ahí está Quedan dos y medio Cambios defensivos Ya Valverde Para intentar cerrar el partido Un atleti fatigado Dale Fran Raúl García Raúl García dentro del área Toca de tacón Entregando para la pelota De Besga Había fuera de juego Hoy Rafa El que recupera la pelota Para el gol El toque de cabeza En la recuperación En el pase de Carlos Soler Es de Iñaki Es él Es él La jugada nace Nace en su recuperación Por ejemplo Si Williams mete 20 goles Como quieren en Bilbao Está jugando en el City Claro Déjale que meta Déjale aquí Eso déjale aquí Déjale aquí Que meta 13 o 14 Eso es Que meta por ahí Mamardas Billy largo Para el salto de Maxi Gómez No toca Maxi Tampoco Besga Despeja en semifallo Yeray Ojo que es peligrosa Está de delantero Yacaví Ha puesto Gattuso Yacaví Delantero centro La de Alex Anko Está jugando arriba Mukhtar Yacaví Juega por la derecha Nico El regate de Nico Puede con Yuri Entrega atrás Para Gabriel Paulista La pone Gabi Al corazón del área La quería Samuel Lino Tapó bien Oscar de Marcos Que ahora la descoce De empeine Y ojo a la contra del Atleti Que puede ser buena Ay si la pincha Zárraga La ha pinchado La ha pinchado La ha pinchado vencedor Es vencedor jugando de cara Para Oscar de Marcos No hay fuera de juego No hay fuera de juego Es buena Corre Gabriel Paulista Ha llegado Gabriel Paulista Si no llega Gabriel Es el 2-0 Estaba solo Gabriel Con tres del Atleti No hay control de vencedor Increíble vencedor La pelota para el Valencia 93 casi 94 Aunque iremos un poquito Más del 95 Porque ha hecho los cambios El Singurri Valverde La pone arriba Gabriel Paulista El salto de Maxi Gómez La segunda acción de Castillejo Maxi en la frontal Maxi abriendo A la parte izquierda Para Samuel Lino No fue bueno El entrego de Maxi Gómez Anima a la catedral Aprieta San Mamés Consciente de que el Valencia Busca el empate Mal control de Lato Lato se apoya La devuelve el Georgiano A campo del Atleti Que haya la olla Al corazón del área El salto de Maxi Gómez Perfecto Dani Vivian de cabeza La segunda jugada es para Lino Lino al punto de penalti El salto de cabeza Ahí la pelota para Castillejo Le pegó Castillejo Con pierna izquierda Tapó bien Yuri Berchiche La segunda jugada Es para Fulqué Fulqué al punto de penalti El toque de exterior De Mouktardi a Cabí Puede venir la cuenta Del Atleti Es buena Es buena para el Rulo Es buena para Raúl García Es un 3 para 2 Viene Raúl García Viene Morcillo Es un 3 para 2 Solo Morcillo Solo Morcillo Solo Morcillo A ver Morcillo Que la deja para vencedor La pelota para Morcillo Bajo palos Gabriel Paulista Lo que ha perdonado El Atleti La pierde Fulqué El partido está loco El partido está loco La pierde Fulqué Recuperó Morcillo Le dice Valverde Que se vaya al córner Le dice Valverde Que se vaya al córner La ha perdido Morcillo Saque de banda Para el Valencia Lo que ha fallado El Atleti No, no Era un 3 para nadie Un 3 para 1 Como mucho Y que hace Morcillo En fin 95-10 Eso es Está copiando 95 Tiene que descontar Tiene que descontar La catedral Pero claro Hice los cambios Valverde Eso es De cabeza Dani Vivian La segunda acción Para Samuel Lino Que se va El malabarismo de Lino Tocando parte izquierda Y para Marcos André Marcos André Marcos André Fuera La que ha tenido Solo, solo, solo Marcos André En el slalom En el regate La jugada maradoniana De Marcos André Mano a mano Con Unai Simón Perdona el Valencia Ya con Unai Simón Batido Se le marcha Lamiendo el palo Pudo empatar El Valencia Final Que partido en San Mamés Que canto al fútbol En esta jornada 2 En este clásico de la liga Hay que ponerse de pie Para aplaudir Atletic y Valencia Pudo empatar El equipo de Gattuso Ganaron los Leones Con el gol de Berenguer Partidazo en Carrusel Final Aquí junto a la ría Atletic 1 Valencia 0 Enorme partido Diego Inalámbrico Hacía mucho tiempo Hacía mucho tiempo que yo no veía Dani A los jugadores del Atletic Del Valencia Ayudarse a levantarse Ahora porque están los dos Reventados Unos y otros sentados En el terreno del juego Los del Valencia Por esa última que han tenido Todavía lamentándose Un buen ambiente Un buen partido Pero sobre todo Una victoria que hacía Ojo eh Desde la temporada 2016 2017 No se producía Aquí en San Mames Entre un Atlético Y Valencia Para los rojiblancos Era la cuarta jornada Y desde entonces El Atlético No había vuelto a ganar Al conjunto valencianista Que ahora se saluda Con el público Se saluda con su afición Mientras que los rojiblancos Exhaustos por el esfuerzo Celeban también el tiempo Aguanta Diego un segundo Porque una española Se puede meter En la final de 100 metros Vallas en Muni Dale profe José Luis Seña Benac En la calle 7 De la tercera semifinal Lo tiene dificilísimo No obstante ha salido Bastante bien Seña Benac Se tendría a meter Entre las dos primeras